Este mensaje, Día de Victoria, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 21 de abril de 1963 en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Se pueden sentar, si gustan, y quiero expresar mi gratitud a Dios por el privilegio de estar aquí y conocer con ciudadanos del reino de Dios. Mientras ustedes se han reunido aquí esta mañana, en el hogar, de este hermano para tener compañerismo juntos, como que me hace recordar a la iglesia primitiva de la manera que el cristianismo primero comenzó. La Biblia dice, fue en las casas. Se reunían y partían el pan con sencillez de corazón. Y eso es lo que queremos tener esta mañana mientras estamos aquí, es sencillez de corazón, con un solo propósito, una cosa que estamos tratando de lograr, y esa es de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra. Y quizás, tal vez Dios, hace muchos miles de años, pero Él, por su infinita sabiduría, supo que estaríamos aquí esta mañana y que estaríamos aquí atrás en esta pradera o desierto aquí en el pequeño edificio. Él supo eso hace miles de años. Ahora bien, encontramos a algunos de nuestros amigos que venían esta mañana de Tucson, la familia Strieker, y a ellos se les había estropeado el generador de su automóvil. Recogimos a los que podíamos traer para traerlos con nosotros, a la señora aquí y a los niños, y ellos llegarán un poquito después si pueden reparar su generador. Fue en una pequeña encrucijada de por aquí. Yo no sé en dónde era, pero estamos contentos de estar aquí. Y ahora, el hermano Isaac son aquí, y nosotros casi no nos conocemos, nada más que sabemos que somos hermanos en Cristo. Y hemos tenido momentos de compañerismo juntos. Y yo creo que la primera vez que nos conocimos fue allá en Phoenix hace años. Y si su esposa está presente, yo ahora la conocería. Miren, nos conocemos también así, de no saber quién es su esposa o su familia. Al entrar conocí a uno de nuestros hermanos de color parado a la puerta, una persona muy fina. Ustedes saben, con un apretón de manos, como que lo hizo a uno sentirse muy bienvenido. Ustedes saben, al entrar y estar entre este grupo como este, esta mañana, y eso me concede tal privilegio. Y ahora yo he tenido el privilegio de hablar en muchos lugares atestados de personas, en donde tendrían quizás miles y miles de personas se reunían. Pero yo, los momentos memorables de mi ministerio son ocasiones como estas, cuando hay tal vez una docena o dos reunidas, aparentemente es donde Dios trata más de cerca con la gente. Yo creo que nos sentimos más familiarizados y, y mientras nos reunimos en pequeños grupos, parece ser que donde la palabra de Dios es tan, tan eminente para nosotros, es cuando nosotros, Él dijo, en donde quiera que estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Anoche, casi a medianoche, yo estaba reunido con, en un hogar, en donde estaba un hombre y su esposa, y una jovencita, que estaba perdiendo su mente debido a un asuntito, que había sucedido. Y mientras estábamos, estábamos reunidos solamente la jovencita y yo en un cuarto. Por causa de las cosas que tenían que decirse, eso era, yo preferí que estuviéramos solos. Y allí vino esta luz, este ángel del Señor, y se posó por encima de donde estábamos, mostrando que, que Dios cumple su promesa. Y ayer, estuve en donde estaba un joven, de 22 años de edad, de una familia muy prominente, que había contraído las paperas, y las paperas se le habían bajado. Y muchos de ustedes adultos saben que es eso, especialmente en el varón. A los varones, eso realmente casi lo mata. Y este muchacho, por varios días, como por dos semanas, había estado con una fiebre de 105. Ahora, ustedes saben que eso es estar a punto de tener una embolia allí. Y los doctores, simplemente, habían agotado todo lo que ellos tenían, con penicilinas y todo, para cortar esa fiebre, por motivo de desinfección. Pero parecía como que no había tenido ningún efecto. Pero en un minuto, delante de Dios, toda pizca de fiebre dejó al joven. Él se levantó sano. Y eso solo muestra que la persona principal es Cristo. Para eso estamos aquí esta mañana, en este hogar. Es para servir a Cristo en este día de reposo. He esperado con expectativa el tiempo para venir aquí para reunirme con nuestro precioso hermano y ustedes. Yo he recibido sus diezmos, que el hermano me ha enviado muchas veces, de esta pequeña asamblea aquí. Y tesoros como esos, los considero muy sagrados para mí, porque yo sé, que tengo que dar cuenta algún día, a dónde fueron llevados al salir de aquí. Yo ciertamente quiero apreciar, aprecio y quiero expresar, mi gratitud, por la fidelidad de ustedes, por esta atención que tuvieron, sabiendo que son los diezmos que ustedes tienen, y reuniéndose en casas como esta, y aún así, querer que eso poquito que ustedes tienen, sea destinado a lo mejor de su conocimiento, para el sostenimiento del ministerio. Entonces, de allí en adelante, yo tengo que ser responsable por ello, y quiero ser un buen administrador para nuestro Señor, y para cuando tenga que dar cuenta, en aquel día, de lo que hicimos en la Tierra. Miren, hay una cosa, aquí, no nos molestará mucho, el ruido del tráfico, y eso está bien. Y así que, ahora, yo casi no sé cómo expresar esto, pero desearía que estuviéramos llevando a cabo un avivamiento aquí, en donde estuviéramos varios días para eso, porque de esta manera, uno solamente viene y dice, ¿cómo están ustedes? Y estoy contento de conocerlos, y hablar unos momentos acerca del Señor, y uno se vuelve a ir. Tengo que estar en Tucson, a la una y media, y cómo es, simplemente nos encontramos aquí así, y nos saludamos de manos los unos a los otros, y decimos, ¿cómo están ustedes? Estoy contento de haberlos conocido, y nos vamos. Pero ustedes saben, yo pienso en el día, cuando nos encontraremos, en donde no tendremos que decir adiós, no diremos, me alegro de verlo, espero que regrese otra vez, donde aquí contaríamos, tal vez, un par de horas juntos, allá podemos, pudiéramos sentarnos, y hablar por un millón de años, y hay tal cosa como tiempo, y nosotros no, no estaremos más tiempo, que cuando nos sentamos aquí, ven, solo es eternidad, no hay, no hay fin para eso, y de pensar en el tiempo, que salgamos, y así, y cuando caminemos, por los corredores, del gran paraíso, de Dios, y los ángeles, cantando himnos, y, y ahora, es el tiempo, cuando tenemos que, que pelear, para ganar la batalla, y para vencer, las cosas del mundo, y allá, bueno, no habrá, ninguna batalla, allá, la última oración, será hecha, ellos ya no tendrán, que tener reuniones, de oración, ya no habrá, más lugar, para que la gente, sea salva, no habrá enfermedades, para ser sanadas, y solamente, será una gran cosa, gloriosa, y que pudiéramos, como seres humanos, esta mañana, que, que pudiéramos, prometer, que pudiéramos, mirar, que pudiera ser, más grande, que estar mirando, esa promesa, de ese tiempo, ven, nosotros, meditamos aquí, yo miro, el cambio, de las edades, de los niñitos, de pecho, en los regazos, de sus madres, a los niñitos, de escuela, las muchachas, y muchachos, adolescentes, y luego, los de mediana edad, y luego, los ancianos, ven, y el niño, de escuela, el año pasado, estaba, en el regazo, de su madre, un niño, de pecho, ven, y el adolescente, entró a la escuela, apenas, el año pasado, al parecer, y el de mediana edad, era, un adolescente, y luego, el anciano, solo, oh, ven, es solo como un vapor, que desciende a la tierra, y se desvanece, Salomón dijo, creo que el fue, es como una flor, se levanta, y luego, es cortado, y se marchita, y nosotros, nosotros queremos, aprovechar el tiempo, que estamos aquí, así que, ahora, hablemos de a él, ahora, mientras inclinamos, nuestros rostros, en oración, y si hubiera, alguno, aquí, que quisiera ser recordado, en oración, por ejemplo, que esté enfermo, o tenga una necesidad, si tan solo, quisiera hacerlo, saber a Dios, en su corazón, diga, ahora, Señor, yo he entrado, para, para dar a conocer, esta petición, y si usted, solamente, para yo saber, más o menos, si usted, tan solo, levantaría su mano, y solo, así decir, recuérdeme a mí, el Señor, los bendiga, ricamente, Dios, todo poderoso, que formaste, los cielos, y la tierra, por tu palabra, nos hemos congregado, aquí esta mañana, para hablar, de esta palabra, y del poderoso, quien es la palabra, te damos gracias, por este, gran privilegio, de regresar, a la parte de atrás, del desierto, fue allí, un día, en donde una zarza ardiendo, llamó la atención, de un profeta, que huía, y allí, él fue comisionado, de nuevo, y fue enviado, el cual llegó, a ser, un gran libertador, del pueblo, de aquel día, de la herencia, de Dios, que estaba, en esclavitud, oh gran Dios, no quisieras, venir, a la parte de atrás, del desierto, esta mañana, con nosotros, como sabemos, tú estás, en grandes catedrales, y alrededor del mundo, pero sabiendo, que tú eres, el Dios infinito, y no hay lugar, muy pequeño, o ningún lugar, o no importa, que tan bien, dispersados, estemos, sobre la faz, de la tierra, aún así, tú eres, omnipresente, puedes estar, en todas partes, al mismo tiempo, te damos gracias, por esto, y en esta asamblea, esta mañana, te damos gracias, por nuestro hermano, y, y su pequeño rebaño aquí, y por el valor, y la lealtad, de ellos, hacia la causa de Dios, en la tierra hoy, y te pedimos, tus bendiciones, sobre ellos, y que mientras haya, un corazón deseoso, por Cristo, permite que siempre, haya, un mensajero, en alguna parte, para conceder, traer el mensaje, a ese corazón hambriento, y pedimos, Padre Celestial, por la necesidad, de esas personas, que acaban, de levantar sus manos, tú sabes, lo que estaba pulsando, detrás, de sus manos, alrededor, de sus corazones, ellos tenían, una necesidad, si esa enfermedad, Señor, tú, que tomaste control, de Paul Sherry, de quien se acaba, de hablar, hace tan solo, unas horas, cuando él yacía, entre la vida y la muerte, con una fiebre, muy fuerte, que toda la ciencia, médica, no podía detener, y sin embargo, una pequeña, oración, detuvo la fiebre, inmediatamente, tú eres, Jehová Dios, muestra, que tú estás, tan representado, y eres tan real, hoy, aquí, en la parte de atrás, de este desierto, como tú lo fuiste, en los días, como es, allá en la parte de atrás, del desierto, te damos gracias, porque yo sé, que tú, escucharás la oración, y venimos, a ti, en suma humildad, y en suma sinceridad, sabiendo, que estaría mal, pedirte cosas, que solamente, nos estamos imaginando, en nuestra mente, queremos, estar seriamente, y muy seguros, de lo que estamos pidiendo, lo debemos creer, y, 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 y saber, que es la voluntad de Dios, darnoslo, porque lo hemos resuelto, en nuestros corazones, con todo lo que sabemos, Señor, así que pido, que tú sanes, a toda persona enferma, que está aquí, esta mañana, salva, a todo aquel, que está perdido, concédalo, que algo se ha dicho, o hecho hoy, que cause, que ellos, en los lugares, en donde están sentados, o parados, junto a las paredes, o en donde quiera, que pudiera ser, que la fe, de anclaje de Dios, entre, en sus corazones, y que eso lo concluya, de una vez por todas, concédelo, Padre, bendice al hermano, que nos permitió usar, este hogar aquí, para el servicio, ahora, háblanos, por medio de tu palabra, pues por esa razón, estamos aquí, Señor, nos encanta tener compañerismo, los unos con los otros, pero sin embargo, eres tú, al que deseamos, Señor, podemos ir allá, debajo de los árboles, en alguna parte, y sentarnos, y conversar, el uno con el otro, pero aquí estamos congregados, para allá, gracias, delante de ti, no te encontrarás, con nosotros, ahora, Señor, hemos abierto el trono, en nuestro corazón, para que tú, te entrones hoy, para que nos hables, y nos digas, de las necesidades, que tenemos, y de tu amor, expresado a nosotros, mientras te expresamos, nuestro amor a ti, esto lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, amén. Allá, si hay alguien, allá atrás, que se quiera sentar, yo veo, algunas sillas aquí, para que ustedes, se puedan sentar, y desean estar más cómodos, ahora, estos tiempos, en los que estamos viviendo, son tiempos tremendos, y ayer, mientras estaba pensando, en lo que diría hoy, sabiendo, que he esperado, con expectativa, poder venir aquí, y que diría, cuando viniera, a la pequeña reunión, de oración, y le pedía, al Señor, que me ayudara, y tomé, unas notas, sobre una escritura aquí, que me gustaría, expresarles, a ustedes, esta mañana, mientras, estamos esperando, las bendiciones del Señor, y pedimos ahora, que ustedes, abran sus corazones, y perciban, el más mínimo, y leve llamado, de Cristo al corazón, recuerden, ustedes, si ustedes, no son creyentes, y todavía, no han aceptado, a Cristo, esta será, la cosa más grande, que alguna vez, les haya sucedido, a ustedes, será reunirse, en este hogar, esta mañana, cuando ese llamado, venga a sus corazones, si ustedes lo aceptan, es una puerta, puerta a la vida, rechazarlo, es muerte, y por eso, estamos aquí, esta mañana, para mostrarles, a ustedes, que hay una puerta, abierta, para todo creyente, que pueda creer, ahora, quiero leer, del libro, de la revelación, de Jesucristo, el capítulo 15, yo quiero leer, una porción, los primeros, cuatro versículos, del capítulo 15, del libro, de Apocalipsis, vi, en el cielo, otra señal, grande, y admirable, siete ángeles, que tenían, siete plagas postreras, porque en ellas, se consumaba, con la ira, de Dios, vi también, con un mar, de vidrio, mezclado, con fuego, y a los que habían, alcanzado la victoria, sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número, de su nombre, en pie, sobre el mar de vidrio, con, arpas, de Dios, y cantaban, el cántico, de Moisés, siervo de Dios, y el cántico, del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas, son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justos, y verdaderos, son tus caminos, Rey, de los santos, quien no, te temerá, oh Señor, y glorificará, tu nombre, pues sólo, tú, eres santo, y todas las naciones, vendrán, y te adorarán, porque, tus juicios, se han manifestado, y si es, la voluntad del Señor, me gustaría tomar, un texto de allí, y llamarlo, un día B, día de victoria, mientras simbolizamos eso, una victoria completa, estas personas, que, en el capítulo, que hemos, acabamos de leer, acababan, de alcanzar, la victoria, y yo creo, que la palabra victoria, es una gran palabra, en el idioma inglés, significa, que uno ha, uno, ha derrotado, al enemigo, y uno, ha vencido, y uno, es un vencedor, poseyendo la victoria, y nosotros, cantamos, cantos, y aclamamos, en victoria, y aquí, nos damos cuenta, de que había, algo, que estas personas, se habían llegado, a este mar de vidrio, mezclado con fuego, y ellos, habían alcanzado, la victoria, sobre la bestia, sobre su imagen, sobre la marca, y el número, de su nombre, todas estas cosas, ellos, se habían alcanzado, la victoria, sobre ellas, y eran vencedores, parados, en el otro lado, el mar de vidrio, mezclado, con fuego, cantando, los cantos, y alabanza, al Dios, todopoderoso, ahora, al hablar, de victoria, y los días B, y demás, nos vuelve, a traer, al pensamiento, de guerra, cuando hablamos, del día B, porque recientemente, en los últimos años, llegamos, a, a un día, al que nosotros, llamamos, el día B, de la guerra, donde ellos, alcanzaron la victoria, sobre el enemigo, y es una lástima, que tengamos, que pensar en eso, pero el mundo, ha sido, empapado, con sangre humana, desde la sangre, del justo, Abel, la primera, sangre humana, que cayó, en la tierra, fue, la del justo Abel, y él, la razón, que él, tuvo que derramar, su sangre, fue, porque él, había sido, recto con Dios, y Dios, había aceptado, su, su expiación, que él tenía, por fe, él había ofrecido, a Dios, este cordero, y su hermano, celoso, estando celoso, de él, mató, al justo Abel, y por esa, misma razón, ha causado, nuevamente, el derramamiento, de toda sangre humana, sobre la faz, de la tierra, y la tierra, ciertamente, está empapada, con ella, por todo el mundo, sangre humana, nosotros, hay una razón, para eso, hay alguna razón, por la que Dios, serían, que esta sangre humana, fue derramada, y nos damos cuenta, de que la primera razón, fue debido, al celo, que, que Caín, estaba celoso, de Abel, porque Dios, aceptó, el sacrificio, de Abel, y Hebreos 11, nos dice, que, que, que Abel, ofreció, a Dios, más excelente, sacrificio, que el de Caín, y dando Dios, testimonio, por ello, y Caín, por supuesto, estando celoso, por esto, porque su sacrificio, fue rechazado, y el de Abel, aceptado, y Abel, hizo esto, por fe, la Biblia dice, que, él hizo esto, por fe, viendo que, que, los dos muchachos, tratando, de hallar gracia, delante de Dios, para regresar, porque ellos, sabían, que acababan de salir, del huerto, de vida, y ellos, habían caído, al otro lado, por la transgresión, de sus padres, los habían sujetado, a muerte, al igual que todos, nosotros, estamos esta mañana, sujetos a muerte, y ellos, querían saber, cómo regresar, a ese lugar, en donde, ellos, podían encontrar vida, otra vez, y haciéndola así, ellos, estaban tratando, de hallar, gracia, delante de Dios, y Caín, ofrecía, un hermoso, sacrificio, de flores, y de los frutos, del campo, o lo que haya sido, que él puso, sobre el altar, pero Abel, por revelación espiritual, se le reveló, a él, que no fue, el fruto del campo, lo que causó, la muerte, fue la sangre, lo que causó, la muerte, así que, a cambio, él ofreció, la sangre, de un sustituto, inocente, y Dios, la aceptó, y eso ha sido, la propiciación, de Dios, por nuestros pecados, desde aquel mismo día, no hay otra manera, porque si él hubiera aceptado, sobre cualquier otra base, entonces nosotros, hubiéramos tenido, que venir, sobre esa base, para hacer, para hallar gracias, delante de Dios, pero Dios solamente, aceptó, la sangre inocente, de un sujeto, inocente, y por lo tanto, si la belleza, y los grandes lugares, hubieran sido, la aceptación de Dios, nosotros, o yo hubiéramos, nos hubiéramos preguntado, vendría él, a la parte de atrás del desierto, a este pequeño hogar, localizado aquí, junto a la vía, del ferrocarril, vendría él aquí, y se encontraría con nosotros, pero si hubiera sido, una gran catedral, o la belleza, que Caín ofreció, pues nos daríamos cuenta, de que solamente, estaríamos hablándonos, a nosotros mismos, y al aire, pero Dios vino, sobre la base, de la sangre derramada, así que, no importa, hoy cuán pequeños somos, cuán pobres somos, o cuánto nos gustaría ser, ofrecer a Dios, un lugar más grande, pero Dios, no lo aceptaría, así como él, no lo haría, ahora mismo, porque nosotros, estamos viniendo, sobre la base, de la sangre, derramada, de un sustituto, inocente, el cual es Cristo, muriendo, por nosotros, pecadores, ahora, la razón, que esta sangre, ha sido derramada, es porque yo creo, que el hombre quiere, Dios invita al hombre, a mirar, pero el hombre, quiere mostrar, mostrárselo, a sí mismo, el hombre, quiere mirar, lo que Dios, está tratando, de mostrarle, sobre la base, de su, su propia idea, que él tiene, al respecto, Dios le está tratando, de mostrar algo, al hombre, pero el hombre, quiere aceptarlo, sobre lo que él, de la manera, que él lo mira, pero es como, alguien, queriendo mostrar, una escena, tiene que haber, una razón, para mostrar, esta escena, si ustedes dicen, mire allá, la montaña, entonces, hay algo allá, que captó la atención, de ustedes, que ustedes, están tratando, de pedirme, que yo mire, esa montaña, o mire, este árbol, hay algo, acerca de ese árbol, que ustedes, quieren que yo vea, ahora, Dios está tratando, de hacer que el hombre, mire, a ese sustituto, inocente, como un medio, para regresar, y el hombre, lo quiere mirar, a su propia manera, él no quiere ver, lo que Dios, está tratando, de mostrarle, en este sustituto, inocente, por lo tanto, eso es lo que, ha causado, el problema, entonces, cuando el hombre, hace eso, por así decirlo, toma, los binoculares, para mirar, a lo lejos, para ver, lo que Dios, está tratando, de mostrarle, él falla, en enfocar bien, sus binoculares, aquí, en el camino, no hace mucho, viniendo de un viaje, allá, en las montañas, alguien dijo, mire, tome estos binoculares, y mire aquí, una cierta cosa, bien, yo tomé los binoculares, vi tres o cuatro, objetos diferentes, ahora, ven ustedes, yo sabía, que había algo, mal, con eso, ven, ahora, este antílope, que estaba en el campo, parecía, que ahí había, tres o cuatro, de ellos juntos, ahora, lo que era, el antílope, era perfectamente, un solo antílope, los binoculares, estaban bien, pero lo que yo, tenía que hacer, era seguir, enfocándolos, hasta conseguir, que los tres, antílopes, fueran uno, y enfocar, un solo antílope, ve, y entonces eso, ve, detrás de mí, yo sabía, que había un, debía ser, un solo antílope, porque eso fue, lo que se me dijo, pero al tomar, los binoculares, y mirar a través, de ellos, yo vi, tres antílopes, que estaban allá, bueno, los binoculares, estaban desenfocados, yo, yo tengo que volver, a enfocar los binoculares, hasta traeros un punto, en donde había, un solo antílope, y luego los binoculares, me lo acercan lo suficiente, a tal grado, que puedo ver, como se mira, miren, Dios nos da la Biblia, ahora bien, la Biblia es la palabra, y la palabra es Dios, así que esos son, nuestros binoculares, esos son nuestros lentes, pero entonces, cuando vamos, y miramos en la Biblia, y vemos, cuatro, cinco diferentes maneras, bueno, se necesita enfocar, ven ustedes, y nosotros, nosotros tenemos, que atraer la cosa, al punto, en donde veamos, el único propósito, solemne, de Dios, pero el hombre, quiere comenzar, una organización, correr en esta dirección, y el otro quiere, bueno, yo sé, yo creo, que puede ser un hombre, más grande que él, así que comenzaré aquí, nosotros educaremos, a nuestros hijos mejor, y haremos esto, y demás, ven, ellos vayan a enfocar, los binoculares, Dios quiere, que ellos vean una cosa, y esa es la sangre inocente, que fue derramada, por sus pecados, eso es exactamente, esa es la cosa verdadera, me importa, no necesitamos, una organización, yo no tengo nada, en contra de ellas, solo que ellas, el daño que ellas hacen, es sacar a la gente, y separar la hermandad, y cosas, pero nosotros únicamente, necesitamos mirar una cosa, y esa es nuestro sustituto, eso es correcto, y ese sustituto, es Jesucristo, y entonces, hoy en día, ustedes ven, como estamos enredados, en las organizaciones, y ellos dicen, los metodistas, están teniendo un avivamiento, por supuesto, eso no significa, los bautistas, esos son los metodistas, y estos están teniendo, un avivamiento, y demás, y ellos, ellos excluyen, a la otra persona, todo el tiempo, pero nosotros, no lo queremos ver, de esa manera, queremos seguir enfocando, hasta que nos demos cuenta, de que hay un solo Dios, cuando ustedes ven, tres de ellos, allá afuera, es mejor que enfoquen, los binoculares, un poquito mejor, ven, ustedes están, ustedes están viendo, alberrado, así que es mejor, que los enfoquen bien, y se den cuenta, de que hay un solo Dios, sobre todos nosotros, y eres el Dios, de la raza humana, y si eres el Dios, en lo absoluto, Él está interesado, en cada ser humano, porque es su creación, y Él está interesado, en los niños, Él está interesado, en los ancianos, y en los de mediana edad, Él está interesado, en los colores de nosotros, y el blanco, el café, el negro, el amarillo, los diferentes tonos, de nuestras pieles, de los países, de donde provenimos nosotros, y nuestros antepasados, Él está interesado, en todos nosotros, Él no solamente, está interesado, en todos los judíos, solamente, o en la raza amarilla, la raza negra, la raza blanca, o la que sea, Él es interesado, en toda la raza humana, y está tratando, de hacer, que la raza humana, enfoque su palabra, en una sola cosa, y diga, hay un solo Dios, y ese Dios, dio un sustituto inocente, al venir, llegando el mismo, a ese hombre, con el fin, de quitar el pecado, para salvar a toda la raza humana, Juan el profeta, lo ilustra, tan hermosamente, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, todo aquel, todo el problema, del pecado, queda resuelto allí, en ese sustituto inocente, pero, cuando el hombre, comienza, a echar mano, de los minoculares, de Dios aquí, él, él comienza, él mira tanto, de lo natural, que falla, en ver, la aplicación espiritual, que la palabra da, ahora ven, esa es una, de las grandes cosas, que el hombre, hace, cuando él trata, de mirar, porque él mira, como Caín miró, por los minoculares, él miró, un logro, personal, Caín pensó, ahora, si yo puedo deshacerme de Abel, entonces, yo soy el único, entonces, ven, allí, el otro hombre, queda excluido, eso es lo que el hombre, ha tratado de hacer, a través de los años, es tratar de excluir, al otro hombre, cuando él debería, está tratando, de meter al otro hombre, junto con él, y ser un hermano, ven ustedes, en lugar de tratar, de decir, oh, ese grupito, simplemente descártenlos, y este otro aquí, oh, bueno, ellos son esto, o eso, ven, no deberíamos hacer eso, deberíamos tratar, de traer, todo, a un, un solo cuadro, sólido, y ese es Jesucristo, una joven, anoche, en una entrevista, dijo, pero ella dijo, la hija, de un ministro, había tenido, alguna clase, de una pequeña aventura, amorosa, y había perdido, su mente, por eso, y entró, en una crisis nerviosa, una joven, muy hermosa, y como de 23 años, y cuando ella era una muchachita, de unos 12 años, ella estuvo en Chicago, y sentada en la reunión, o fue en el gym, y sentada en la reunión, el Espíritu Santo, salió por la audiencia, y la llamó, le dijo quien era, y dijo, tú tienes un soplo cardíaco, el doctor dice, que no puedes vivir, más de 15 años, pero así dice el Señor, tú estás sana, y ella nunca, ni siquiera, nunca, ni siquiera, sintió un problema, de corazón, desde entonces, y anoche, ella tenía un tipo, diferente de problema, del corazón, era un problema, del corazón espiritual, su amante, había oído, y se había casado, con alguna otra mujer, y ella todavía, estaba enamorada, y este muchacho, diciendo, que él todavía, estaba enamorado de ella, y que el padre de él, lo había causado, yo dije, oh tonterías, él no tenía que casarse, con otra muchacha, él lo hizo, porque él había fallado, en tener el tipo correcto, de amor por ti, así es exactamente, pero ven, siendo que estaba, toda enredada en eso, la muchacha estaba allí, en tal abatimiento, así, y ella dijo, oh, yo sé que ya ni me ama, yo sé, ven, eso era todo, lo que ella podía ver, ella vivía, en ese pequeño mundo, ella sola, ella misma, se había metido allí, y la tomé de su mano, dije, escúchame, y el Señor, mostró una visión, ven ustedes, lo cual ella sabía, que yo no sabía nada, al respecto, de algo que había acontecido, un asunto entre ellos, y cuando eso fue dicho, entonces, eso la hizo reaccionar, rápidamente, yo dije, ahora mientras estés fuera de eso, mira el calvario, ahí, tú estás saliendo, y comenzaste, tratando de beber, y la hija de un ministro, la hija de un ministro pentecostal, y haciendo las cosas, que estás haciendo, tratando de ahogar, ese dolor, ese hombre, es alguien que no le importas, en lo más mínimo, yo dije, mira ya el calvario, muchacha, esa es la única manera, para regresar, tenemos que enfocarnos, a tal grado, que si vivimos, o morimos, nos hundimos, o nos ahogamos, es el calvario, Cristo, eso es a lo que Dios quiere, que regresemos, y los hombres, al enfocar, la palabra de Dios, en lugar de tratar, de enfocarla, y hacerla que diga, lo único que Dios, la hace decir, nosotros miramos, al lado natural, por lo tanto, eso, eso, el hombre, al hacer eso, él mismo, se mete, en un lugar, que se va, tras la cosa, que presentaba, aquí es una oportunidad, que nosotros, nosotros, el grupito, podemos hacer esto, y podemos, no tendremos, nada que ver, con el resto de ellos, y eso, ven, eso es lo primero, que es presentado, en lugar de enfocarse, en saber, que es amor fraternal, lo que deberíamos tener, el uno para el otro, y entendernos, el uno al otro, y amarnos, el uno al otro, y adorar, el uno con el otro, ellos degradan, un hombre, por la ropa que él usa, o la, o la educación, que él tiene, o el color de su piel, o algo así, o su, y eso, por lo tanto, separa a la gente, y el hombre, se va tras eso, eso nunca le da, al hombre interior, una oportunidad, de obrar, mire, nosotros somos, nosotros somos, un ser trino, alma, cuerpo, y espíritu, miren, pero cuando la mente natural, las dos fuerzas espirituales, que obran en ustedes, son su mente, y su, y su espíritu, ven, ahora la mente natural, que es muy refinada, tratará de lograr, algo por medio, de su inteligencia, ven, y cuando lo hace eso, precisamente, cuando lo hace eso, él mismo, se aparta del hombre espiritual, que está en él, y ahí es, lo que causa el problema, ahí mismo, ven, él trata, de hacerlo, por sí mismo, como hablé aquí, no hace mucho tiempo, creo que fue, en el tabernáculo, que Dios es tan grande, que él puede llegar, a ser tan sencillo, ahora ven, cuando los hacemos grandes, no podemos ser sencillos, ven, nosotros, nosotros sabemos mucho, y nosotros, nosotros tenemos que, oh, tiene que ser de esta manera, de la manera que lo decimos, o no es así en lo absoluto, ven, bueno, de esa manera, fallamos en ver a Dios, pero si un hombre, pudiera simplemente, un gran hombre, pudiera simplemente, hacerse más grande, y más grande, y continuar haciéndose más grande, quería él, él tendría que regresar directamente, a llegar a ser tan humilde, y tan sencillo, a tal grado, que la gente, lo pudiera pasar por alto a él, y no saberlo, ven, la gran persona, que está en medio de ellos, exactamente, lo mismo, que nosotros hacemos, nosotros, nosotros medimos, un electrón, nosotros dividimos, un átomo, y enviamos, un mensaje a la luna, y pasamos por encima, de la grama común y corriente, de la cual no sabemos nada, eso es correcto, la florecita, nadie puede explicar, o puede encontrar la vida, que se esconde en esa semillita, allí debajo de la tierra, para producir una flor, el próximo año, una hoja común y corriente, de grama, todos los científicos, en el mundo, no pudieran hacer, una ramita de grama, ni siquiera una hoja, ven, uno no puede hacerlo, porque contiene vida, y por lo tanto, ven, nosotros, se ha dicho, los necios caminan, con zapatos claveteados, con tachuelas, en donde ángeles, temen pisar, y eso realmente, es la verdad, nosotros pasamos, por encima, de las cosas sencillas, pasamos por encima, de Dios, pasamos por encima, de una orquídea, buscando una margarita, ahora, eso es todo, ven, pasamos por encima, de la orquídea, y si tan solo, nos simplificáramos, nos humilláramos, nadie pudiera mirar, ni aun, esa vida allá afuera, que es Dios, que es, esa ceniza volcánica, con una vida en ella, volteen, miren hacia allá, ahí está un árbol muy grande, un álomo, creo, que es, esa ceniza volcánica, con un tipo diferente, de vida en él, ese tipo de vida, hizo un árbol, ese tipo de vida, hizo una vid, ven, y que somos nosotros, ceniza volcánica, con vida en ella, que nos hizo lo que somos, nosotros no seríamos, más que eso, pero Dios puso vida eterna en nosotros, y luego llegamos a ser súbditos de Dios, luego nosotros estamos, nosotros estamos observando, enfocando entonces la palabra de Dios, pero el hombre nunca le da al hombre interior, una oportunidad de explicar lo que es correcto, por lo tanto, eso es lo que causa el problema, observen, nos damos cuenta, de que si él no lo hace, entonces, ¿qué sucede? nos damos cuenta, de que su temperamento, como el de Caín, se enciende, ven, rápidamente, él estaba celoso, a él no le agradó, que Dios, al ofrecer el suyo, aceptara el de Caín, el sacrificio de Abel, en lugar del suyo, él quería ir también, él quería su propio sacrificio, él quería su propia manera, ven, en vez de venir a Abel, y decir, oh hermano mío, estoy tan contento, que Dios te haya aceptado, ahora tenemos una manera, que sabemos, que Jehová acepta, esta manera, porque él lo probó, recibiendo tu sacrificio, no hubiera sido eso, lo que se tenía que hacer, pero en lugar de eso, él se puso celoso, ahora, ¿no ven ustedes, la misma cosa hoy, en los hombres? ven, es su manera, ven, ahora, en lugar de aceptar, la manera, que Dios vindica, que es la verdad, de la manera que Dios mismo, se mueve en la escena, y dice, esto es, estas señales, siguieran a los que creen, yo estaré con vosotros, y aún en vosotros, un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, y aún en vosotros, ven, el mundo, ustedes, el mundo no me verá, pero vosotros sí, ven, Caín no me verá, pero tú sí, Abel, ven ustedes, porque es, es la misma cosa, y en vez de venir, y decir, bueno, maravilloso, nosotros vemos a Dios, orando en medio del pueblo, hagamos eso, no señor, con credo, la misma cosa, y codicia, mejor dicho, y con celo, la misma cosa, que Caín tiene, él requiere, la sangre de su hermano, él trata de excluirlo, deshacerse de él, ellos no son, más que un montón, de santos rodadores, son unos insignificantes, ven, ustedes saben, lo que quiero decir, eso es lo que comienza, el problema, ahí es, donde comienza el problema, ahí es donde se rompen, los botos, ahí es donde, el rompimiento, del compañerismo, se para, eso es, lo que rompe hogares, esa es la cosa, que comienza a mover, la rueda, hacia los divorcios, esa es la mismísima cosa, que rompe el compañerismo, eso es lo que rompió, el compañerismo, en el Edén, es porque Eva, falló a mantener, el enfoque, de su mirada, en la palabra de Dios, y escuchó, a los razonamientos, del enemigo, ven, ven, si ella tan solo, se hubiera quedado, exactamente con Dios, así lo dijo, eso lo concluye, Dios así lo dijo, pero ella no quiso hacer eso, ven, ella cambió el enfoque, de sus binoculares, y empezó a ver, que en vez de haber, solo una manera, llegaron a ser dos maneras, ven, ella miró, bueno, ahora tal vez, este hombre pudiera, estar correcto, tal vez, él está correcto, ahora sabemos, que Dios está correcto, y tal vez, él está correcto, esto solo, es más luz, sobre lo que Dios dijo, ven ustedes ahí, ahí tiene lo mismo sucediendo, y regresan, exactamente, al mismo lugar, ven, ven, ustedes ven dos ideas, solamente hay una, no hay ningún credo, es la palabra, la palabra de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, todos los otros planes, no sirven, así que Eva, hizo, esta cosa mala, y por esa razón, Dios hoy, en su palabra, nunca, permite, que las mujeres, sean ministros, ven, simplemente no está permitido, en la palabra, esta mañana, en nuestra casa, estábamos hablando, sentados, a la mesa, desayunando temprano, habíamos querido empezar, para que si pudiéramos, llegar aquí a tiempo, y poder regresar, a la otra cita, así que nosotros, yo dije, estábamos hablando, en la mesa, y estábamos hablando, acerca de, la conversación surgió, acerca de ángeles, mi niñito José, sentado allí, dijo algo, acerca de ángeles, y dijo, papá, dijo él, los ángeles, y yo dije, Dios es hombre, pero dijo, los ángeles son mujeres, yo dije, no hay tal cosa así, ven, él dijo, bueno, ellos tienen, Sara, mi hija, dijo, pero papá, dijo, allí ellos, ellos tienen faldas puestas, dijo, ellos, ellos son mujeres, yo dije, es decir, algún psicólogo, dibujó ese cuadro, ellos nunca vieron, en la Biblia, a un ángel, llamarlo, ella, fue él, siempre es él, 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 no, no, ella, no hay tal cosa, como un ángel, siendo una mujer, nunca lo hubo en la Biblia, y no hay una iglesia, del Dios viviente, no hay tal cosa, como una mujer, mensajera, un ángel, es un mensajero, así que Dios, nunca lo permitió, porque la Biblia dice que, Adán fue formado primero, y después se va, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión, ven, por lo tanto, ella, dijo, Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar, ni tener alguna autoridad, sino estar en silencio, como también la, la ley lo dice, ahora en eso, ven ustedes, ahora miren, como nuestros grupos pentecostales, que son las bases de eso, ven, lo que hacen ellos, ellos obtienen el enfoque, bueno, miren, aquí, aquí está una mujer, que puede predicar, como un relámpago, bueno, no hay ninguna duda, en lo absoluto, absolutamente, yo he escuchado, algunas mujeres predicadoras, que podían predicar, de tal manera, que los hombres, ni siquiera, podían llegarles a los talones, al hacerlo, pero eso no tiene nada que ver, con lo que es justo, ven, no tiene nada que ver, Pablo dijo, si alguno habla en lenguas, y no hay intérprete, entonces que calle, dicen, yo no puedo callar, pero la Biblia dice, que ustedes pueden, ven, así que eso es todo, ven, se debe hacer en orden, colocado en orden, puesto en su lugar, y allí permanecer, siempre en su lugar, ven, allí ustedes se desenfocan, eso causa, resentimientos, codicia, y demás, en lugar de enfocarnos de nuevo, con la palabra nos desenfocamos, y ven, bueno, déjenos hacer lo que ellos ven, ven, así es exactamente, de esa manera entonces, muy bien, ahora nos damos cuenta, de que eso rompe el compañerismo, de los hogares, rompe el compañerismo, de las iglesias, rompe el compañerismo, de las naciones, esa misma cosa, las naciones lo quieren ver, a su propia manera, Alemania lo quiere ver, a su manera solamente, Rusia lo quiere ver, a su manera solamente, América lo quiere ver, a su manera solamente, ven, entonces, ven, eso es todo, es el espíritu de las naciones, uno lo encuentra, a donde quiera que va, encuentra un espíritu nacional, yo fui, y ellos tenían diferentes maneras, es tan extraño, si yo tuviera tiempo, me gustaría pasar rápidamente, por alguna de las naciones, y mostrarles, cuando uno va, va a Alemania, uno encuentra un espíritu militar, todo es militar, uno tiene que pararse recto, caminar recto, dar sus vueltas, con exactitud, y todo, es militar, uno va a Francia, y encuentra un espíritu inmoral, solo mujeres, y vino, y licor, y, y cosas así, ven, uno va a Finlandia, y encuentra, un espíritu, de fidelidad, como que todo es honesto, debemos pagar todo, ven, se debe hacer, tiene que ser de esa manera, no importa cuan duro, ellos tengan que trabajar, lo que cueste, debe ser de esa manera, uno viene a América, uno encuentra, un gran, ja, 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 eso es lo que es, si, ese es el espíritu americano, alguien cuenta un chiste sucio, en la radio, y todos se ríen de eso, Ernie Ford, o algunos de ellos, contando chistes, que ellos idean, ustedes saben, por todas partes, Arthur Goffrey, y ese grupo como ese, ven, ese es, ese es el espíritu americano, uno lo encuentra de esa manera, y luego sus espíritus, se ponen celosos, de otro espíritu, y que hacen, causan guerra, eso es correcto, ahora ven ustedes, cada nación, es controlada por Satanás, la Biblia así lo dice, él es el dios de las naciones, Satanás llevó a Jesús, a la cima del monte, y dijo, le mostró a todos los reinos, que estaban en el mundo, todos los reinos, en un momento, dijo, estos son míos, yo hago con ellos, todo lo que quiero, dijo, te los entregaré, si me adorares, Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás, él sabía que él iba a ser, heredero de ellos, en el milenio, ven, así que él no tenía, por qué postras ante él, él sabía que ellos iban, ahora, cuando Dios venga, otra vez, y tome, forme su reino aquí, ven, no habrá ninguna clase, de espíritus diferentes, un espíritu alemán, y un espíritu francés, y un espíritu noruego, y un espíritu americano, no habrá eso, habrá un solo espíritu, amén, el espíritu de Dios, viviendo en cada corazón, eso es correcto, y habrá, una bandera, una nación, un pueblo, una hermandad, una paternidad de Dios, y una hermandad de hombres, el reinado del hijo, sí, entonces, nos damos cuenta, que porque la gente hace esto, y causa estos grandes pleitos, y demás, ahora ven, mientras Satanás lo controle, van a haber guerras, y problemas, y guerra, Jesús dijo, en San Juan, San Mateo 24, dijo, oiréis de guerras, y rumores de guerras, y guerras, y guerra, ¿por qué? porque el príncipe de la tierra, Satanás, el poder de las naciones, hay un espíritu nacional aquí, un espíritu nacional aquí, son demonios, ellos no pueden congeniar, el uno con el otro, ven, alguna vez, han llevado un grupo, allá, a la región, de los esquimales, en donde uno se transporta, entre el neo de perros, en la parte norte de Alaska, y muy allá, en los alrededores, del territorio, del noroeste, cuando el, el guía, allí, estaba atando a esos perros, llamados huskies, y él ataba, uno aquí, y otro allá, y otro aquí, yo dije, ¿por qué hace usted eso? dijo, están tan llenos del diablo, que se matarían, el uno al otro, ven, solo, solo matar, eso es todo, en lo que ellos piensan, bueno, eso es, eso es el diablo, ven ustedes, él es un asesino, él, solo él, la nación solo, aún demonios, peleando contra demonios, ven, ellos solo se pelean, el uno con el otro, pero Dios, es todo amor, ven, así que ustedes, no pueden, sino solo, amarse, el uno al otro, así que ven ustedes, todo el principio, lo vuelve directamente, y avanzar sobre sus espíritus, exactamente, de nuevo, al principio, Génesis, es el capítulo de la simiente, y produce todo, entonces, eso es lo que tenemos, en la tierra hoy, ahora nosotros, tenemos guerras, y victorias, grandes victorias, una nación viene, y derrota a la otra, y dice, gloria, alcanzamos la victoria, los derrotamos, y entonces, cuando menos lo piensan, ellos llegan a ser amigos, y se estrechan la mano, y comercian, el uno con el otro, y después de un tiempo, es otro presidente, u otro rey, entrará, u otro gobernador, otro sistema, y cuando menos lo piensan, aquí están, sus nietos regresan, con armas, peleando, el uno contra el otro, otra vez guerras, y rumores de guerras, y este otro venció al otro, ahora, tú me servirás, tú sabes, yo soy el vencedor, y tú eres el que, tú eres el que ha sido vencido, y demás, y usted solamente, como una vez, yo escuché un comentario, Dios hizo al hombre, y el hombre y sus esclavos, Dios no hizo al hombre, para que reine, el uno sobre el otro, Dios hizo al hombre, para que fueran hermanos, eso es correcto, para ser hermanos, no para que reine, el uno sobre el otro, no una raza superior, no una nación superior, no un idioma superior, nosotros tenemos un idioma, el celestial, ven, eso es correcto, tenemos una hermandad, eso es el hombre, eso es el hombre, no importa quien sea él, ¿por qué deberíamos pelear, y matarnos el uno al otro? Pero ellos lo hacen, entonces algún día, una nación buena, o una nación, que tiene un sistema en ella, está tratando de hacer el bien, y está peleando por sus derechos, y la nación mala, entrará y tomará control de ella, y entonces tomarán control allí, y esta nación, llega a hacer eso, y luego de acá para allá, solo cambiando de una a la otra, las naciones han tenido muchas, muchas grandes victorias nacionales, que ellos han tratado, mientras han tratado de pelear, por sus libertades, y lo que ellas consideran, ser de ellas, y ellas tienen, ellas tienen que, mientras Satanás las controle, ellas van a continuar peleando, pero ellas han alcanzado, muchas grandes victorias, grandes victorias, pudiéramos regresar, al mismo principio, y mostrarles, de una nación, arreinados, de otra nación, y la celebración, de grandes victorias, y demás, como en la primera guerra mundial, cuando tuvimos, la primera guerra mundial, cuando muchas de las naciones, se juntaron, y se enfrentaron, en Alemania, y cuando Bélgica, y las diferentes naciones, estaban peleando, bajo diferentes banderas, y se le llamó, la primera guerra mundial, ahora, yo, hay dos hermanos, sentados aquí, o tres, tal vez, cuatro de ustedes, que pueden recordar eso, yo lo puedo recordar, tengo 54 años, y recuerdo, siendo un muchachito, como de nueve, ocho, o nueve años de edad, en 1914, déjenme ver, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, yo tenía cinco años de edad, cuando estalló, recuerdo, cuando dijeron, que iba a haber guerra, y mi papá, tenía, como veintidós años, y tenía que enviarlo, a la guerra, oh, yo no podía pensar en eso, que enviaran a mi papá, a la guerra, él venía por el camino, venía, en una carreta con muelles, y traía un, y él había ido, a la tienda, la cual estaba, a varias millas, más abajo que nosotros, y él traía, allí un saco de frijoles, nosotros, y así que yo dije, levanté los frijoles, yo pensé, si ellos vienen, e inician cualquier guerra, yo los golpearé, con este saco de frijoles, si ellos vienen, ven, ahora, ellos estaban, solo la idea de guerra, de mi papá, tener que ir a la guerra, bueno, se tocó la, la trompeta, y, y eso, de compre sus monos, y demás, y como todos lo recordamos, iremos allá, y tendremos esta guerra mundial, y lo concluiremos, y luego se organizarán, ellos organizaron, lo que ellos llamaron, la sociedad de naciones, y luego, va a haber paz, paz eterna, eso es todo, no más guerra, en tan solo veinte años, estábamos de nuevo en ella, tan enardecidos, como siempre, en otra guerra mundial, ven, guerras, porque, es codicia, celo, ven, tan pronto como el Kaiser, Wilhelm, dejó el poder en Alemania, entonces, un hombre llamado, Rodolfo Hitler, entró un austriaco, y torció, todas las mentes de esa gente, lo cual, era inspiración demoníaca, que ellos podían derrotar al mundo, y ellos, y ahí estaban ustedes, ven, es demonio contra demonio, otra vez, ven ustedes, de esa manera, y los súbditos inocentes, de esas naciones, que ellos simplemente, seguían los unos a los otros, a la guerra, a la guerra, a la guerra, y ha sido de esa manera, todo el tiempo, miren, ahora, nos damos cuenta, entonces, de que cuando menos lo pensamos, surgió otra guerra, entonces, otra vez, todo el mundo, fue a la guerra, otra vez, con mejores instrumentos, y mejores aviones, y bombas más grandes, y ellos pelearon, y sangraron, y murieron, y se murieron de hambre, y se congelaron, y todo lo demás, guerra, 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 luego vino, un día, que nosotros llamamos, el día B, y ahí fue, donde saqué, este texto, de ese día B, día de victoria, ese fue, el día, que ellos alcanzaron la victoria, y en donde los, los ejércitos, alcanzaron la victoria, sobre los otros ejércitos, el día B, ahora, hubo un día D, luego, hubo un día B, el día D, fue cuando fueron a pelear, el día B, fue cuando ellos, firmaron la paz, cuando Alemania, y el resto de sus naciones, aliadas, y todos, se rindieron a las, a las, a las otras naciones, y que hicimos, en el día B, cantamos, cantos, gritamos, tiramos nuestros sombreros al aire, disparamos las armas al aire, lloramos, soplamos los silbatos, tocamos los tambores, tocamos, tocamos música, nos, nos dimos palmadas en la espalda, el uno al otro, que fue, fue una victoria, oh, alcanzamos la victoria, como estos, pues sentimos, hemos ganado, hemos ganado, las banderas, cizaron, y se tocaron las trompetas, y oh, que momentos tuvimos, victoria, 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 ganamos, y fue una gran cosa, trajo paz a las, a las naciones cristianas, a esas así llamadas, y tuvimos un poco de tiempo de respiro, algunos de los muchachos, que quedaron vivos, regresaron a casa y demás, pero muchos grandes, esos días, han sido muchos de ellos, y grandes guerras, pero ustedes saben, desde el principio, en donde quiera, que se ha peleado, ese tipo de batalla, ha habido también, gente creyente de Dios, que ha tenido, muchos grandes días B también, oh, si, ha habido de ambos lados, cuando los binoculares, han sido enfocados, y se fueron al lado natural, con días B, también cuando se enfocan, en la palabra, en la escritura, eso trae a veces, otro día B, hemos tenido muchas de esas, grandes batallas, en contra de nuestro enemigo, y Dios ha tenido, grandes hombres, allá afuera, amparados, en el frente, quienes han sido capaces, de captar, por el Espíritu de Dios, los pensamientos, de la gente, y canalizarlos, hacia el reino de Dios, allá, y salir victoriosos, la peleamos cada día, cada cristiano, pelea una batalla, cada día, en estos momentos, estamos en una guerra, que está llevándose a cabo, dentro de nosotros, constantemente, entre el bien y el mal, la recibiremos, que haremos, nos inclinaremos, ante el mundo, renunciaremos, a este pensamiento, que tenemos, y si la vemos, enfóquenla, tómenla, desde Génesis, hasta Apocalipsis, ella es así, dice el Señor, cada vez, a través de todo eso, no podemos renunciar a ella, no podemos comprometernos, con el resto de ellos, simplemente, no lo podemos hacer, nos tenemos que quedar aquí, eso es todo, no importa, cuán grande, sea el enemigo, y cuánta maquinaria, tenga él, en contra de nosotros, y cuántas organizaciones, y cuánto de esto, eso o lo otro, nosotros, aún así, hemos enfocado, estos vinculares, de la palabra de Dios, hasta que encontramos, que hay una cosa, y esa es la sangre, de Jesucristo, y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo tanto, no importa, lo que alguien más diga, ellos dicen, los días del milagro, ya pasaron, no hay tal cosa, como salida divina, no hay bautismo, del Espíritu Santo, el bautismo, en el nombre de Jesucristo, eso fue solamente, para los discípulos, y todas estas cosas, ellos tratan de perder, el enfoque de eso, aún así, lo trae directamente, de nuevo a la palabra, y nadie puede decir, que no está allí, eso es correcto, así que estamos en una guerra, y los héroes de Dios, siempre han tenido guerras, y ustedes, iglesitas, recuerden aquí, que ustedes son parte, de su unidad, ustedes son un puesto, de avanzada aquí, ahora ustedes saben, lo que es un puesto, de avanzada, ustedes deberían saber, siendo que hay uno, cerca de ustedes, así que ustedes, son un puesto de avanzada, aquí para, para mantener las banderas, en alto, para hacer lo que es correcto, para todavía afirmar, que Jesucristo, es la única esperanza, del mundo, no la iglesia metodista, la iglesia bautista, la idea presbiteriana, católica o judía, o sea lo que pudiera ser, raza, clan o color, eso no es, es Jesucristo, ven, él es el único, él es nuestro vencedor, él es el único, él es el capitán principal, del movimiento, estas son sus órdenes, tenemos que llevar a cabo, las órdenes, como pudieron ustedes alguna vez, algunos de ustedes hermanos, sirvieron en la guerra, como pudieron ustedes alguna vez, el capitán dará una orden, y ustedes se vuelven, y hacen algo contrario, ustedes arruinarán, a todo el ejército, eso es correcto, ustedes causarían disturbios, ustedes tienen que llevar a cabo, las órdenes, de la única manera, que ustedes lo pueden hacer, es enfocarlo, y ver el propósito, de que se trata todo eso, muy bien, hemos tenido, muchas grandes batallas, batallas espirituales, muchos grandes días, de que la iglesia ha tenido, yo me refiero a la iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora yo no estoy hablando, acerca del sistema organizacional, yo estoy hablando, acerca del cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes, a través de las edades, ha tenido, muchos grandes días, ve, estamos hablando, que hemos tenido, varias guerras, guerras, y rumores de guerras, y días ve, y días ve, y días ve, y finalmente, terminará, en la gran batalla, de Armagedón, eso será, lo último de eso, cuando ella llegue, a la batalla de Armagedón, eso concluirá, todo el asunto, justo antes, del gran milenio, el Armagedón, ha de limpiar la tierra, ella misma, se purifica de nuevo, con esta explosión atómica, y la ceniza volcánica, y cosas, hunden, esta empapada, de sangre de hombres, sobre la tierra, y el pecado, y el crimen, ella se hunde, debajo de la tierra, y la lava volcánica, brota con estrépido, otra vez, y renueva, y limpia la tierra, para el gran milenio, y limpia su iglesia, durante ese tiempo, para que un pueblo, viva aquí, amén, yo digo, que a mí me gusta eso, sí señor, viene un tiempo, cuando será grandioso, ahora, grandes días, ven, pensamos en el tiempo, solo regresemos, tenemos unos pocos minutos, ahora mismo, para pensar, en algunos de los guerreros, regresemos, y pensemos, en uno de los, pudiéramos regresar, muy atrás, pero solo regresemos, hasta Moisés, Moisés tuvo un tiempo, en que entró, en una gran guerra, porque la iglesia en sí, había olvidado la victoria, hacía mucho tiempo, ese es el problema, con la iglesia hoy, nosotros también, hemos olvidado, hace mucho tiempo, que Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos olvidamos, que Dios es un sanador, que puede sanar, a los enfermos, nos olvidamos, que el bautismo, del Espíritu Santo, fue derramado, sobre los discípulos, y dado, de generación en generación, para todos, para todo aquel, que quiera venir, nos hemos olvidado, de eso, desde hace, hace mucho, también Israel, se había olvidado, ellos habían llegado, está satisfechos, en Egipto, y luego llegaron, a ser esclavos, y miren, aquí estaba Moisés, que había ido allá, con su propio asunto, intelectual, con el logro, intelectual, para tratar de, bajo una fuerza militar, de sacar a Israel, y falló en hacerlo, pero solo una palabra, de parte de Dios, en la parte de atrás, del desierto, despertó, toda la cosa otra vez, que le pasó a Moisés, él enfocó, sus binoculares, el propósito de Dios, no era solo, que se casara, con esta hermosa muchacha, del color, etíope allí, y que se estableciera, y tuviera hijos, y criara las ovejas, de su suegro, pero su misión, era, era librar, a los hijos de Dios, de esa esclavitud, esa era su comisión, eso era, para lo cual, él había nacido, y cada uno de nosotros, ha nacido para algo, nosotros, no solo fuimos puestos, aquí para nada, esa montaña, no está allí, nada más por estar, ese árbol, fue puesto allí, para un propósito, todo es para un propósito, tiene que servir, para algo, y nosotros, estamos aquí, para un propósito, tal vez, es para testificarle, a una persona, para que sean salvos, y de eso, pudiera salir un predicador, que enviará, un millón de almas, a Cristo, miren la conversión, de Dwight Moody, y muchos de ellos, ven ustedes, simplemente, una ancianita, con un, una pequeña lavandera, con un mensaje, en su corazón, para hacer algo, para Dios, y ella alquiló, una caballeriza, y consiguió, que un ministro, viniera y predicara, y nadie, sino solo un muchachito, con su cabello, colgándola hasta el cuello, y con los tirantes, de su pava puestos, fue allá, y se hincó, en el altar esa noche, Dwight Moody, que llevó medio millón, de almas a Jesucristo, ven, esa mujer, tenía algo que hacer, ella estaba, fue para un propósito, ella fue hecha, una mujer lavandera, para un propósito, no menosprecien, el hogar, en donde Dios, los tiene ustedes, sino cumplan, su propósito, viene un gran día de victoria, uno de estos días, en donde la batalla terminará, ahora, fíjense, Moisés, él fue allá, después, que él había enfocado, sus binoculares, y vio que era el programa de Dios, lo que él iba a hacer, él fue allá, él peleó, tenazmente, él tuvo muchas grandes batallas, pero una, de sus batallas más grandes, y dificultosas, me gustaría traerla, es cuando él había logrado, al mostrar señales, y maravillas, por diferentes cosas, que Dios le había mostrado, y hablar la palabra, y llegaba a materializarse, y se cumplía, la misma cosa, que tenemos hoy en día, al hablar la palabra, sobre el enfermo, y obsérvela sanar, y hacer esas otras cosas, que la palabra de Dios, habló por medio de labios humanos, si tú le dijeras, este monte, quítate, y no dotares, sino creyeras, que lo que has dicho, va a suceder, recibirás lo que has dicho, Jesús así lo dijo, ahora nosotros creemos eso, y nos aferramos a eso, y lo tomamos, y lo creemos, y miren, Moisés había hecho eso, y él llegó allí, y Dios había probado, que estaba con él, pero después, de haberle dado todo, Dios, parece como que la vida cristiana, si la persona no está absolutamente centrada en Cristo, la vida cristiana, parece como que tiene muchas decepciones, pero esas decepciones, son, son la voluntad divina de Dios, sucediéndonos, miren, no parece como que sería así, pero es la manera, que Dios hace las cosas, él nos permite, enfrentar el río, para ver que vamos a hacer, Moisés, dio a los hijos de Israel, exactamente en el camino del deber, y los ejércitos de Faraón, detrás de él, y el polvo subiendo, por causa del, del medio millón, de hombres armados, y ahí estaban, dos millones, de judíos, indefensos, sin nada, allí parados, hombres, mujeres, niños, y demás, y el mar rojo, lo había interrumpido, el mar muerto, no lo había interrumpido, él, no había ningún lugar, a donde ir, pero Moisés, tuvo un día, ven, cuando oró, hasta hacer contacto, él fue, y empezó a clamar al Señor, y el Señor dijo, ¿por qué clamas a mí? Yo te he comisionado, para que tú lo hagas, di a los hijos, que sigan, en la línea del deber, amén, ahí lo tienen, no clames a mí, tú estás comisionado, para llevar a este pueblo allá, solamente diles, que marchen, que se queden exactamente, en el camino del deber, amén, qué ánimo, debería ser eso, para la persona enferma, qué ánimo, debería ser eso, para el descarneado, devuélvanse, y vuelvan a comenzar, quédense, en la línea del deber, es asunto de Dios, el abrir los mares rojos, es asunto de Dios, ustedes solamente, hablen y marchen, eso es todo lo que ustedes, tienen que hacer, y Moisés, ese gran día B, fue allá en el mar, oh, qué día B, fue ese para Moisés, y para los hijos de Israel, quienes obedecieron, la voz de su profeta, cuando ellos hablaron, y marcharon, Moisés dijo, que no es, ustedes ya han visto, diez milagros, y todavía dudan, y él empezó a caminar, hacia el mar, con esa vara en su mano, y Dios, hizo pasar un viento, durante la noche, y sopó ese mar, de un lado al otro, y ellos pasaron, por tierra seca, un día B, miren aquí, ellos estaban en pie, aún nuestro texto, hoy decía, que ellos, estaban en pie, y cantaban el cántico de Moisés, sobre el mar de vidrio, mezclado con fuego, ven, ellos cantaron, y Moisés, cuando él cruzó, y no sabía qué hacer, y cruzó, aquí venía el ejército de faraón, tratando de imitar las cosas, que él estaba haciendo, comparaciones carnales, y que sucedió, el mar se cerró, y los ahogó a todos, y él miró, a los capatazos muertos, María cogió un pandero, y se fue por la ribera, tocando este pandero, y las hijas de Israel, la siguieron, aclamando, y tocando panderos, y danzando, y Moisés, cantó en el espíritu, si esa no es, una reunión antigua, del espíritu santo, yo nunca he visto una, estos egipcios, a los que ustedes miran hoy, jamás los volverán a ver, amén, que día, todo ha terminado, algún día vendrá, otro día B, para el cristiano también, eso es correcto, fíjense, Josué, Josué, tuvo un día B, en el río también, Josué, tuvo un día B, en Jericó, seguramente que sí, allí, en donde él había cruzado, él tuvo un día B, primero, en el río, ahí está él, en el mes de abril, probablemente, el Jordán tenía, como una milla de ancho, porque allá arriba, en las montañas, hay nieve derritiéndose, y por toda la llanura, el río estaba extendido, sin duda, el enemigo hubiera dicho, bueno Dios, es un, un verdadero general, no es él, guió a su ejército hasta aquí, en el tiempo de la primavera, cuando el río está de lo peor, cuando es el peor tiempo, para cruzar, y luego guió a su ejército, hasta aquí, y los guió para cruzar, no, Dios permite, que vengan desilusiones, para mostrar victoria, oh, si nosotros tan solo, pudiéramos ver eso, ven, si ustedes solo, vieran, que estas cosas, que parecen ser tan fastidiosas, y que los molestan a ustedes, son luchas, son cosas, para quedarse quietos, enfocar, en sus binoculares, en la palabra de Dios, y hablar la palabra, y luego solo caminar, hacia adelante, eso es todo lo que hay que hacer, nosotros llegamos, a ocasiones que decimos, Dios, yo no sé qué hacer, estoy contra la pared, hable la palabra, Señor, yo creo, y solo empiecen, a caminar hacia adelante, Dios, es el que abre el mar, ustedes solo continúen caminando, ven, ahora nos damos cuenta, de que Josué, en ese preciso momento, el oró, y el Señor le dijo, lo que sucedería, y él tuvo un día, ven, él venció, entonces, cuando él venció el río, y llegó al otro lado, ¿qué hizo él? Él puso el arca, lo cual la palabra estaba en el arca, él puso a su primero, luego los cantores, y demás, vinieron detrás de ella, pero el arca, salió primero, cuando Israel salía a la batalla, lo primero que marchaba, eran los cantores, y los cantores marchaban cantando, luego ellos tocaban las trompetas, y demás, luego avanzaba el arca, luego cuando avanzaba el arca, entonces ellos bajaban el arca, y la batalla comenzaba, fíjense, pero ahora en esto, cuando Josué tomó primero la palabra, y puso la palabra primero, él cruzó, al otro lado, y Dios le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, yo estaré contigo, nadie te va a hacer frente, todos los días de tu vida, yo voy a estar allí, no temas lo que va a suceder, yo estaré allí, entonces que, con una comisión como esa, que puede hacer Josué, sino poner la palabra primero, amén, ahí lo tienen, con una comisión de parte de Dios, puso la palabra primero, y eso trajo un día B, oh, tiene que venir, eso es todo, él puso la palabra primero, y que sucedió, el arca descendió primero al agua, al descender, el mar se abrió, el río, quise decir, y ellos cruzaron al otro lado, entonces, que es lo que va a hacer, él una vez que llega allá, que es lo siguiente que va a suceder, cuando llegue allá, al otro lado, entonces se entera, que están todos amurallados, debido al temor de él, cuando se acerca, pero él se encontró, con el príncipe del ejército un día, y él tuvo otro día B, él le dijo exactamente que hiciera, y las murallas de Jericó, cayeron, como lo va a hacer él, el hombre natural, mirando allí por los binoculares, dice, mira, tú me trajiste aquí, y aquí estoy, mira la posición, pues todos ellos están adentro, con sus ondas, si nos acercamos alguna vez a ese muro, hay de nosotros, ellos tienen piedras allí colocadas, las ondas grandes, ellos tienen lanzas, ellos tienen arcos, ellos tienen todo allí colocado, y ellos solo, pero ven, José puso a Dios primero, y cuando lo hizo, no es como ustedes, van a llegar allí, eso depende de Dios, solo sigan adelante, sigan la palabra, él dijo, marchen alrededor siete días, y en el séptimo día, marchen siete veces, en, a la última vuelta, toquen la trompeta, era el lugar de Dios, de quitar lo natural, y lo espiritual entró, y los muros cayeron, y ellos subieron directamente hacia arriba, y tomaron la cosa, si señor, Dios tuvo un día B entonces, Abraham tuvo un día B, después de versele prometido, por tanto tiempo este hijo, Dios probándolo en su amor, y su lealtad, cuya simiente somos nosotros, si creemos en Dios, y Abraham tuvo un día B, cuando fue eso, el día que salió de los llanos, de la tierra de Sinar, no exactamente, él cruzó el otro lado, correcto, el Eufrates, y vino a este otro lado, a peregrinar, ese fue un día bueno, eso todavía, era en cierto modo, pero su principal día B, fue en el monte Jiré, cuando él subió allá, aquel día, cuando Dios le dio la prueba final, cuando él traía a su único hijo, él dijo, mira Abraham, llévalo allá, a ese monte, y ofrécelo como sacrificio, yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, aquí está lo único que tú tienes, para ser puesto por padre de muchedumbre de gentes, es por medio de este hijo, yo quiero que tú lo mates, lo ven ustedes, destruye todo, destruye el propósito mismo, aquí estás Abraham, tú tienes como unos 114, 15 años de edad ahora, y esperaste 25 años por el bebé, y ahora el muchacho, tiene 15 o 16 años de edad, y yo quiero que lo lleves allá arriba, y lo mates, para que yo pueda ponerte, por padre de muchedumbre de gentes, oh, que cosa así, Abraham nunca fluctuó, él nunca titubeó, en cuanto a la palabra de Dios, dijo, sí señor, ya voy, recogió la leña, y llevó a Isaac, hasta la cima del monte, justamente en obediencia, porque él puso primero, el mandamiento de Dios, cómo es que iba a ser padre, de muchedumbre de gentes, cuando él solo tiene un hijo, y ya tenía más de 100 años de edad, cómo lo hizo, debido a esto, él dijo, yo, él percibió, que si Dios era capaz, de darle a Isaac, como uno de entre los muertos, él también podía resucitarlo, de entre los muertos, ahora amigos, el Dios, que nos ha resucitado, de entre las cosas del mundo, y de la corrupción, de esta tierra, no podrá, él mucho más, darnos vida eterna, y ponernos en una tierra, en donde no hay muerte, ven, nosotros miramos, estas pequeñas pruebas, y pensamos, que son algo, pues no son nada, más que tiempos de pequeñas pruebas, ven, Dios probó a Abraham, pero cuando lo obtuvo, su día B, fue cuando él subió, allá en obediencia a la palabra, como ellos dicen hoy, yo sé, yo escuché un ministro, hace un rato, leer Hechos 2.38, pero él no incluyó todo, ven, él dijo, y Pedro dijo, que ellos debían ser bautizados, y luego, luego recibirían el de Cristo Santo, falló en leer el resto de ello, ¿por qué? ven, las organizaciones, pelearon la misma cosa, ahora, captan la idea, ven, ¿por qué hacen ustedes eso? ¿qué los hace pasar por alto, esas cosas? si la Biblia dice eso, léanlo exactamente, de la manera como ella lo dice, y diga la misma cosa, que la Biblia dice, eso es cuando ustedes han logrado, volverla a enfocar, bien, ven, regresen a lo que la palabra dice, ahora nos damos cuenta, de que ellos, ustedes hacen que su, ustedes están desenfocados, allí mismo, miren, Abraham tenía su enfoque correcto, porque Dios dijo, yo voy a ponerte por padre, de muchedumbre de gentes, cuando él tenía 75 años de edad, y Sara 65, y él creyó en Dios, él, que hizo él, él puso su enfoque, en lo que era así, dice el Señor, sí señor, y caminó directamente con eso, lo que era así, dice el Señor, él caminó día tras día, él caminó año tras año, confesando que todo lo contrario a eso, no era, no era correcto, no señor, tenía que ser de esa manera, Dios así lo dijo, yo me imagino, alguno de sus enemigos, caminando por allí, diciendo, padre de muchedumbre de gentes, ¿cuántos hijos tienes ahora? No importa cuantos tengas ahora, yo soy padre de muchedumbre de gentes, eso es todo, como lo sabes, Dios así lo dijo, eso lo concluye, eso es todo, Dios lo dijo, y eso lo concluye, así continuó Abraham, y finalmente llegó a esa misma, entonces, vean ustedes, siendo tan leal, entre más leal, más pruebas, ¿ven? Así que lo fortaleció de nuevo, ahora recuerden, cuando Dios los ha considerado dignos, cuando tienen una prueba, ahora, no fallan en esto, en captar esto, cuando ustedes tienen una lucha, o una prueba, eso muestra que la gracia de Dios ha hallado, que ustedes han hallado gracia delante de él, y Dios cree que ustedes soportarán la prueba, ustedes recuerdan, él hizo la misma cosa con Job, Satanás dijo, oh sí, yo viajó allá, dijo, él no es, Dios dijo, él es un siervo perfecto, no hay uno en la tierra como él, no hay alguien como Job, él es un hombre perfecto, ahora, él, él es mí, él es mi orgullo y gozo, Satanás dijo, oh claro, él recibe todo lo que pide, dijo, permítemelo una vez, y dijo, yo, yo lo haré, que blasfeme contra ti, en tu misma cara, dijo, yo simplemente haré, que blasfeme contra ti, Dios dijo, él está en tus manos, pero no le quites su vida, ven, Dios tenía confianza en Job, amén, cuando parece que todo ha ido mal, Dios les está dando una prueba, él tiene confianza en ustedes, él no tiene que mimarlos, ustedes no son una planta de invernadero, un híbrido, ustedes son verdaderos cristianos, Dios les está dando una prueba, para ver lo que ustedes harán al respecto a mí, con razón, Pedro dijo, este fuego de prueba, pues ténganlo por sumo gozo, es más precioso para ustedes que el oro, y muchas veces nosotros titubeamos, oh bueno, si yo tan solo, bueno, eso es algo que Dios les dio para que venzan, él sabe que ustedes lo harán, él ha puesto su confianza en ustedes, y él cayó a Abraham, Abraham cayó a Dios, mejor dicho, y Dios dijo, sin duda, le dijo a Satanás, yo puedo probarte que él me ama, dijo, yo, él quiere esa promesa, porque yo le dije a él eso, así que él llevó a su propio hijo a la cima del monte, a todos sus manos por detrás, que el día que Dios se lo dijo, el pequeño Isaac se puso sospechoso, ustedes saben, él dijo, Génesis 22, él dijo, él dijo, padre, él dijo, en mi aquí hijo mío, él dijo, aquí está la leña, y aquí está el altar y todo, pero, 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 ¿en dónde está el cordero? ¿Ven? Para, para el, el, el sacrificio, él empezó a sentirse un poco raro, ¿qué? ¿De qué se trata todo esto? Nosotros, nosotros hemos dejado algo, no importa lo que ustedes piensen que han dejado, ustedes han dejado el compañerismo de todo lo demás, bueno, ustedes tienen que tener sus fiestas de naipes, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que beber un poco, ustedes lo han dejado, ustedes no han dejado nada, sigan adelante, obedezcan la palabra, ven, eso es todo, solo obedezcan la palabra, ustedes no han dejado nada, solo obedezcan la palabra, él dijo, Dios dijo, llévalo a él aquí arriba, y él, él, sube aquí a la cima del monte, yo debo hacer algo, cuando yo llegue allá, yo lo haré, así que él subió allá, y a todas sus manos, y lo puso sobre el altar así, el pequeño Isaac nunca murmuró, obediente, ven, tipo de Cristo, entonces cuando él sacó el cuchillo de su vaina, y le quitó el cabello de su rostro para quitarle su vida, ese fue el día B de Abraham, oh, qué cosa, cuando él fue probado hasta ese mismísimo límite, en cuanto a su único hijo, miren, si ustedes son espirituales, lleven eso a la prueba, cuando Dios dio el suyo, ven, el día B, lo que él amaba, de tal manera amó Dios a la raza caída de Adán, llegaremos a eso dentro de poco, fíjense, el día B, el día B de Abraham, fue en el monte Jiré, en donde el Señor proveyó para él un sacrificio, en lugar de su hijo, amor, ven, amor, aquel día, Abraham, le probó a Dios, sin una sombra de duda, su lealtad, Abraham le probó a Dios, su fe en él, porque él dijo, yo tuve a este muchacho cuando tenía 100 años de edad, por creer una promesa, y él me dijo que yo era padre de muchedumbre de gentes, si él me pide que le quite su vida, Dios puede resucitarlo de los muertos, qué cosa, oh, qué cosa, eso debería ser a un presbiteriano gritar, ¿qué no? Ven, como él, él, él me dio la promesa, y él, él, él me mostró ahora la evidencia de esto, amén, él, él me lo ha probado, que él cumple su palabra, bueno, ¿de dónde nos sacó él? ¿de qué tipo de enredo salí yo? ¿de qué tipo salieron ustedes? ¿en dónde están nuestros pensamientos esta mañana? ¿qué? ¿no ha probado él estar entre nosotros? No hay duda al respecto, amén, y nuestro, nuestro día B, es algo seguro, tenemos que tenerlo, ven, él lo ha probado, Abraham dijo, él me lo probó, yo no tenía hijos, yo, yo era un anciano, yo era estéril, y la matriz de mi esposa era estéril, y nosotros teníamos, ella tenía 65, y yo tenía 75, pero Dios dijo, yo te voy a dar un bebé, por medio de ella, eso lo concluyó, eso fue todo, Abraham dijo, yo lo creí, entonces Dios, lo sometió a 25 años de pruebas, eso no le importó a nada, Abraham, él salió más fuerte de lo que estaba en primer lugar, todavía dando gloria a Dios, sin duda, Dios miró hacia abajo, y dijo, que siervo, dijo Satanás, dijo, oh sí, dijo él, pero yo, yo probaré que él me ama, llévalo allá, a la cima del monte, y destruye la evidencia misma, llévalo allá arriba, y Abraham subió a hacerlo, eso es correcto, y Abraham, cuando él estaba a punto de quitarle la vida a su hijo, el Espíritu Santo, le agarró su mano, dijo, Abraham, detén tu mano, yo sé que tú me amas, amén, esa clase de persona, yo quiero ser, amar a Dios, sin importar lo que suceda, detén tu mano, le da a uno una prueba, que es a uno en contra del propio entendimiento de uno, pero la palabra lo dijo, háganlo de todas maneras, detén tu mano, yo sé que tú me amas, porque no me has rehusado tu único hijo, dijo, de cierto te bendeciré, dijo, su descendencia permanecerá firme a las puertas del enemigo, y conquistará, oh qué cosa, y si conquistó, un poco después, vamos a tomar esa simiente de Abraham allí, muy bien, ¿qué hizo? las dudas, habían desaparecido de Abraham, cuando él escuchó la verdadera palabra, las dudas se ahuyentaron, cuando él vio a Dios vindicar la palabra, las dudas se ahuyentaron, el amor tomó su lugar, yo sé que tú me amas, Abraham, tú no me dudas en lo absoluto, no importa cuánto tú tuviste que esperar, tú todavía me creíste, yo te pedí que destruyera la evidencia misma, que yo te había dado, te di la evidencia, luego te pedí que la destruyeras, y tú me amas tanto, que aguardas mi palabra, sin importar lo que sea, amén, ese fue un verdadero día, ve para Dios, ven, Jacob tuvo un día B, en una ocasión, él tenía miedo de regresar a su hermano, debido a que él había hecho mal, pero sin embargo, el Espíritu Santo comenzó a advertirle en su corazón, regresa a la tierra natal, de donde saliste, tú saliste de tu tierra natal, tú hiciste mal ahí, ahora, yo te estoy enviando de nuevo, y cuando él se acercaba, él se, por supuesto, seguramente, por eso el diablo nos persigue tanto, ven, por eso el diablo, persigue tanto a la novia, a la iglesia, así es, porque ahora ya se está acercando el día B, eso es correcto, ella se está acercando mucho, es decir, cuando el enemigo hace lo peor para desviar, la Biblia dice, hay de la tierra, porque el diablo, como unión rugiente, en los posteros días, anda alrededor devorando al que pueda, ven ustedes, hay de ellos, por las persecuciones, y cosas que acontecerán, aférrense bien a eso, no se muevan, ni a diestra, ni a siniestra, quédense exactamente con esa palabra, Dios así lo dijo, eso lo concluye, Jacob, anhelando en su corazón, todo aparecía estar mal, él quería regresar a casa, el Espíritu Santo lo estaba guiando, él le había hecho una promesa a Dios, él tenía que ir a Betel, a pagar sus diezmos y demás, y aquí, en su camino de regreso, él se da cuenta, de que Saúl, su hermano enemigo, estaba al cruzar el río, esperándolo con un ejército, así que Jacob era un cobarde, sin embargo, él tenía las bendiciones de Dios, Dios había prometido bendecirlo, él tenía la primogenitura, amén, qué tipo de la iglesia hoy en día, con el bautismo del Espíritu Santo, con la promesa de la palabra de Dios, para vindicarla, porque ustedes llegan a ser parte de esa palabra, la primogenitura, y Jacob tenía la primogenitura, amén, él tenía, a su hermano no le interesaba, y él tenía la primogenitura, porque su hermano se la había vendido, por una porción de potaje, y así también el mundo eclesiástico, hoy en día, vendió su primogenitura, y gracias a Dios, nosotros la tenemos, sí, nosotros la tenemos, qué nos interesa en la unión de las iglesias, y la sociedad de naciones, y todas estas otras cosas, mientras tengamos la primogenitura, lo que la iglesia necesita hacer, es hacer como lo hizo Jacob, orar hasta que alcancen un día B, y correcto, Jacob tuvo un combate de lucha libre, él luchó toda la noche con el Señor, pero dijo, simplemente no te dejaré ir, hasta que alcance, esta victoria, y luego, como al amanecer, una mañana, él tuvo un día B, él ya no caminó igual, pero de este lado, él era un gran miembro de iglesia, grande, fuerte, temeroso, pero de otro lado, él era un pequeño sacerdote cojeando, o un príncipe, mejor dicho, un pequeño príncipe cojeando, con el valor suficiente, para pelear con todo el ejército, Esaú dijo, pero de este lado, él era un gran miembro de iglesia, grande, fuerte, temeroso, pero de otro lado, él era un pequeño sacerdote cojeando, o un príncipe, mejor dicho, un pequeño príncipe cojeando, con el valor suficiente, para pelear con todo el ejército, Esaú dijo, te proporcionaré un ejército, él dijo, no lo necesito, él había tenido un día B, nosotros no necesitamos sus organizaciones, no necesitamos sus cosas de este mundo, no necesitamos para tener que concordar con las cosas de este mundo, hemos tenido un día B, luchamos un día o una noche, oh, cuánto recuerdo la lucha, cuando tuve que morir a mí mismo, pero vino un día B, cuando alcancé la victoria, entonces la palabra de Dios llegó a estar correcta, la iglesia bautista fue para mí tanto como cualquier otra organización, eso es correcto, yo tuve un día B, la palabra de Dios está correcta, el doctor Davis dijo, pues, vas a llegar a ser un santo rodador, yo dije, santo rodador, o no, santo rodador, allá, allá en Grismill, yo pasé toda la noche en oración, hasta que ese ángel entró allí esa mañana, con esa luz, dijo, ¿qué? yo estaba tratando de deshacerme, de la mismísima cosa, que Dios me dio para pelear, las visiones, cuando ellos me estaban diciendo, que eso era del diablo, entonces él me vino a decir, me refirió a las escrituras, que nos dijeron ellos, la misma cosa acerca del Hijo de Dios, y demás, yo tuve un día B, nada más de eso para mí, me fui a los campos, y alrededor, y alrededor del mundo, un día B, ven, Jacob tuvo este día B, él luchó toda la noche, pero cuando el día empezó a amanecer, ese fue un día B para él, todas estas grandes victorias y cosas, nos ponemos a hablar acerca de estas cosas, no hay lugar en donde pararlo, hay, todas estas victorias fueron buenas, apreciamos cada una de ellas, todas fueron grandes victorias, las grandes victorias de las guerras, y las grandes victorias de las guerras espirituales, y demás, fueron grandes, pero si fijan ustedes, ninguna de ellas fue duradera, ven, nosotros tenemos una gran victoria temporalmente, acabamos de, nos dimos cuenta aquí, no hace mucho tiempo, cuando fuimos a la guerra contra Japón, pues yo, yo, en nuestra propia casa, había un aparato pequeñito, alguien nos había dado una baratija, o pequeñita, ustedes saben como una muñeca, y en ella decía, hecha en Japón, un hombre la tiró al suelo, y la rompió, ven, y uno podía decir, hecha en Japón, ellos lo tiraban, o ellos iban a la tienda de 10 centavos, un montón de riquis, ustedes saben, no es, cuente delincuente, entraba a una tienda de 10 centavos, solo para pasarse de lista, ven, entraban y agarraban cosas de Japón, ellos querían mostrar su lealtad a la nación, que de Dios, que se reen en su cara, ven, si fue tan fácil para ellos entrar, a una tienda de 10 centavos, y tumbar los mostradores, y cosas así, porque tenían muñequitas, y baratijas, y cosas allí, hechas en, hechas en Japón, porque ellos estaban en guerra contra él, que de fumar cigarrillos, y beber, mentir, robar, y cosas así, ven, para el verdadero ejército de Dios, ven, ellos quieren ser leales, que de nosotros ser leales, si ellos fueran a la cárcel, por hacer eso, que importaba, ellos querían ser leales a la nación, a la bandera, pero el cristiano, tiene miedo a veces, de hablar, ven, por esa razón, necesitamos más días, ven, cuando ustedes se pueden conquistar a sí mismos, ven, permitan que Dios los conquiste, por su poder de amor, todas estas grandes victorias, fueron victorias temporales, aún para Moisés, Israel, volvió a entrar, directamente en esclavitud, siempre entrando y saliendo, entrando y saliendo, lo encontramos, muchos héroes, siguieron peleando, y murieron, ellos todavía pelean, en las guerras, en el enfoque natural, de los binoculares, ellos pelean, en lo espiritual, héroes pelean, y mueren, como pudiéramos seguir adelante, tengo toda una lista, de ellos escrita aquí, como Daniel, y los jóvenes hebreos, y esos grandes vencedores allá, que alcanzaron la victoria, pero ellos continuamente, finalmente, vino una cosa llamada muerte, y se los llevó, ven, a pesar de eso, ellos siguieron adelante, ven, todavía peleando, muriendo, peleando, muriendo, alcanzando victorias, muriendo, alcanzando victorias, muriendo, pero ven ustedes, después de todo, el hombre no fue hecho para morir, el hombre fue hecho para vivir, y no importa cuantos grandes logros, él obtuvo, él aún así, murió de igual manera, y fuimos a la tumba, lo enterraron, y eso lo concluyó, marcaron su tumba allá, con una lápida, y un sepulcro, y eso, eso fue el fin de eso, la muerte lo absorbió, aquel gran Moisés, el gran Josué, los grandes profetas de la Biblia, casi todos ellos, con excepción de dos o tres, sabemos en dónde están sus tumbas, en dónde los marcó, la muerte los absorbió, y se los llevó, ven, pero un día, vino una batalla, vino el guerrero principal, Jesucristo, descendió, el Hijo de Dios, y hubo una Pascua, ese fue el verdadero día B, después que Jesús, había peleado, y prevalecido, él peleó, contra todo enemigo, que había para pelear, en contra, lo primero, cuando él nació, nació, con un hombre, de mala reputación, para empezar, con un hijo, ilegítimo, entre la gente, él mismo, peleó, contra todo eso, María, habiendo tenido, este bebé, de José, sin haber estado casada, él vino, entre los niños, con una mala reputación, pero en su corazón, él sabía, que él era el Hijo de Dios, ven, él peleó, contra todo eso, llegó el día, cuando él iba, a hacer su decisión, de lo que haría, después que había recibido, el Espíritu Santo, llegó el día, en que Satanás, lo llevó al monte, y le mostró a él, todos los reinos, del mundo, y dijo, yo te haré rey ahora, tú dices, que tú eres hijo de Dios, y que tú tienes poder, yo te haré gobernante, de todas las naciones, exactamente, lo que el anticristo, está tratando de ser hoy, pero hubo un día, ven, él peleó, contra todo eso, dijo, si eres hijo de Dios, llegó un tiempo, cuando él fue retado, por la palabra, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, se conviertan en pan, ven, y tú tienes hambre, cómetelas ahora, ven, si eres hijo de Dios, tú puedes hacer eso, él pudiera haberlo hecho, eso es correcto, pero tenía que haber un día B, él alcanzó la victoria, se verá esa tentación, ven, él alcanzó la, dijo, mira, tú puedes ser una gran persona, tú mismo puedes mostrar, lo que tú eres, lo llevó sobre el pináculo, del templo, dijo, échate abajo, voy a citarte la escritura, escrito está, a sus ángeles, mandará cerca de ti, para que no tropieces, con tu pie en piedra, y te sostendrán, miren a ese teólogo, que es Satanás, ven, quítate de delante de mí, Satanás, salió la palabra, ese fue un día B, él vino a cada día B, él entró en la presencia, de la suegra de, de Pedro, que yacía allí, enferma, con la fiebre, la fiebre estaba muy fuerte, en su cuerpo, ellos necesitaban atención, él se acercó, y tocó su mano, la enfermedad, no pudo permanecer, en su presencia, seguramente que no, luego, él llegó al lugar, en donde había, habido muerte, en una, una familia, llegó a un lugar, en donde un hombre, llamado Lázaro, un amigo de él, había muerto, y estaba sepultado, y yacía en la tumba, y a día, como para el cuarto día, el cuerpo, se empieza a corromper, en tres días, ven, 72 horas corrupción, y llegó a un lugar, en donde la vida, y la muerte, se enfrentaron, aquí está él, la vida, aquí estaba la muerte, que se había llevado, a su amigo, en una confrontación, él se acercó, a la tumba, e hirió, sus hombros pequeños, y dijo, Lázaro, ven fuera, oh, qué cosa, esa palabra salió, era la palabra de Dios, la vida misma, brotó de nuevo, la víctima, regresó del más allá, de alguna parte, a la vida de nuevo, seguro, él alcanzó la victoria, eso es correcto, enfermedades, tentaciones, todo lo que pudiera haber, él peleó contra todo eso, un día B, exactamente correcto, entonces llegó el tiempo, cuando todo el mundo, yacía, en sombras, las regiones, de sombra, de muerte, todo hombre, todo humano, todo profeta, todo gran hombre, todos estos grandes héroes, que él había enviado, todos yacían allá atrás, allá yacía, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos yacían, en la tumba allá, en el pasado, creyendo, sin ninguna otra evidencia, sino sólo la palabra de Dios, así lo dijo, Dios, así lo dijo, miren a Job, cuando él estaba peleando tan duro, su esposa, aún su esposa, su compañera, él dijo, aún su aliento, ha llegado a ser extraño para mí, y demás, él era, qué tiempo tuvo el hombre, las tentaciones, aún, Belsar, y el resto de ellos, dijeron, y aún, Eliud trató de acusar, y cosas así, pero él sabía, que se había quedado con la palabra, y su esposa vino, y dijo, Job, te ves miserable, dijo, ¿por qué no maldices a Dios, y te mueres? él dijo, como suele hablar, cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ajá, oh, qué cosa, qué héroe, aún Jesús se refirió a él, ¿no habéis oído de la paciencia de Job? Job, murió al pie del cañón, Abraham murió al pie del cañón, sí, Isaac murió al pie del cañón, José descendió, murió al pie del cañón, José dijo, no obstante, no me entierren aquí, entierrenme allá, ven, entierrenme allá con mis padres, entierrenme, de la manera que ellos fueron enterrados, la palabra, en la llanura, en donde ellos fueron enterrados, el lugar, en donde ellos fueron enterrados, es lo mismo conmigo, por esa razón, yo quiero ser enterrado, en el nombre de Jesús, porque los que están en Cristo, caerá Dios con él, ¿ven ustedes? Así que nos damos cuenta, de que continuamente, continuamente, surgieron héroes, 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 y llegó el tiempo, que el príncipe del ejército, que los había enviado, y ellos habían caído, en el campo de batalla, grandes vencedores, ellos llegaron a sus días, ve, y alcanzaron la victoria, sobre el enemigo, ellos aún, Josué contuvo, en una ocasión, él detuvo el sol, con su propia palabra, y no brilló, y el sol no se puso, por 24 horas, la Biblia dice, que nunca, había habido un hombre, antes de eso, o después, que mandara al sol, que se detuviera, y que Dios atendiera, a la voz de un hombre, ¿por qué? Ven, él había derrotado, a todo el enemigo, ven, ellos estaban, ellos habían sido derrotados, por todas partes, él tenía que perseguirlos, y matarlos, eso era todo, porque esa era su comisión, y él sabía, que si la noche llegaba, ellos tendrían tiempo, para volverse a movilizar, y juntarse, y él perdería, más hombres, así que él dijo, necesito tiempo, necesito luz, sol detente, amén, oh Dios, Dios escuchó, la palabra de un hombre, y paró el sol, permaneció, en su mismo lugar, por 24 horas, hasta que él peleó, acabó con cada uno, de los enemigos, y los derrotó, ellos no pudieron, no les dio tiempo, para que se volvieran a movilizar, él continuó avanzando, y sin embargo, Josué, dio su vida, yace en el polvo de la tierra, pero cuando este gran príncipe vino, Cristo, aquel que Daniel vio, aquel gran guerrero, Daniel, en medio de todos los problemas, y cosas así, y el gran, donde, si hubiéramos tenido tiempo, nos pudiéramos haber referido a él, sin embargo, él yació en el polvo de la tierra, él dijo, tú reposarás, en tu heredad, en aquel día, pero Daniel, tú te levantarás otra vez, miren la promesa, que se le había dado a él, a todos estos héroes, hasta que finalmente llegó el tiempo, de esa hora crucial, que tenía que ser saldada, Jesús había venido a la tierra, él había conquistado toda enfermedad, él conquistó todo, ahora, él tenía que conquistar la tumba, él había conquistado la muerte, la muerte no pudo permanecer en su presencia, él nunca predicó un funeral, no señor, la viuda de Anahí, salió con su hijo de esa manera, él lo detuvo y lo resucitó, oh qué cosa, sí señor, él probó que él tenía poder sobre la muerte, miren, hay dos enemigos más, esa es la tumba allá, y el infierno, el Hades y la tumba, así que en aquel día, cuando él murió, al grado que el sol se hizo de brillar, y la tierra, la tierra tuvo una postración nerviosa, las piedras se desprendieron de los héroes, y cosas por el estilo, él murió, él descendió al infierno, él conquistó la muerte, él conquistó el infierno, en la mañana de Pascua, él conquistó la tumba, amén, hablando de un día B completo, un verdadero día B, lo sacó, y no solo eso, pero cuando él salió de la tumba, él sacó a los cautivos que habían estado allí, la isla dice, que él llevó cautiva la cautividad, salió de la tumba, trayendo con él, a todos aquellos héroes allá, que no saben, que ese fue un gran tiempo, allá, aquel día, cuando ellos, cuando ellos entraron en ese reino, o entraron en el reino de Dios, sacó de allá, a los santos cautivos, una victoria completa, una victoria completa, él sacó a todos los héroes muertos, él sacó a Abraham, Isaac, Jacob, todo el resto de ellos, los sacó junto con él, de la tumba, él llevó cautivo, ven, él vino a la tierra, y llevó cautiva la muerte, él llevó cautivo el infierno, él llevó cautiva la tumba, él llevó cautivo todo, y ahora, él resucita, amén, a sus santos con él, ahora, subió a lo alto, y dio dones a los hombres, ¿qué fue eso? espadas, puso espadas en sus manos, la palabra, ven para conquistar, oh, qué cosa, él les dio espada, ¿para qué? la palabra, ¿para conquistar qué? enfermedades, pecado, supersticiones, maldad, para traer a todo ser viviente, que quiera vivir, traer a cada uno de ellos, al entendimiento de, porque yo vivo, vosotros también viviréis, tenemos la batalla de fe, peleemos la buena, completemos nuestra victoria, porque nuestra victoria completa, es segura, es segura, tiene que ser, tenemos las primicias de ella, tenemos la evidencia de ella, en nuestro corazón ahora, porque ya quedó atrás, la primera batalla, hemos sido capaces, de conquistar, mediante la fe de Jesucristo, tuvimos un día, ven, yo recuerdo allá, que como a las 10, una noche, o cuando yo estaba allá, en aquel pequeño, garaje orando, Dios, mátame o sálvame, yo fui a iglesias, ellos querían que subiera, y estrechara la mano del predicador, yo dije, yo quiero algo más que eso, ven, entonces, en aquel garaje, aquella noche, cuando yo dije, Dios, no puedo seguir más adelante, yo, yo moriré, y cuando yo estaba, en ese pequeño edificio húmedo, y de rodillas, estaba arrodillado, sobre un viejo costal de paja, con mi mano levantada, diciendo, Dios, yo no sé cómo hablar, Señor, yo quería escribirle una carta, pidiéndole que me perdonara, yo no sabía cómo orar, yo quiero ser perdonado, yo prometí eso, cuando me estaba muriendo en la cama, y él me permitió, cuando el doctor me había desahuciado, mi corazón estaba latiendo, solo 17 veces por minuto, y ustedes saben, cuán lento era eso, él dijo, se está muriendo, y yo lo escuché, le dijo mi papá, y cerró las cortinas a mi alrededor, y allí en ese cuarto, en esa hora, yo vi grandes arrendajos, venir, sobre todas esas cortinas a mi alrededor, yo escuché a esa enfermera llorando, dijo, el solo es un niño, ven, y ahí se está muriendo, la anestesia epidural, se había filtrado, y entrado en mi corazón, ven, solo estaba latiendo, 17 veces por minuto, cuando llegué a casa, yo tuve que probar eso, que yo, yo amaba a Dios, y yo, yo me arrodillé, allí en ese suelo, yo dije, yo, yo no sé cómo orar, y yo, yo me mordí, la uña de mi dedo pulgar, yo pensé, tal vez, yo he visto fotografías, yo pondré mis manos así, uniré mis dedos, yo dije, querido señor, quisiera hablar con usted, yo escuchaba, yo dije, no le escucho, yo dije, puse mis manos mal, tal vez, lo debería hacer, de esta manera, puse mis, yo dije, querido señor, yo, Jesucristo, me gustaría hablar con usted, yo dije, señor, no le escucho, contésteme, yo he escuchado, otras personas decir, Dios me habló, ahora yo quiero hablar de esto con usted, yo le prometí a usted, que lo haría, yo quiero hablar de esto, vendrá usted por favor, y hablará conmigo señor, yo pensé, no, yo no estoy poniendo mis manos bien, o él diría algo, yo no sabía cómo hacerlo, nunca había orado en mi vida, no sabía qué hacer, en ese pequeño cobertizo, entonces un día, yo pensé esto, yo pensé, según las escrituras, como yo las he escuchado, ser leídas, él era un hombre, si él era un hombre, él entiendo como un hombre, correcto, y entonces yo no sé, si usted me escucha o no, el diablo dijo, pues tú has pecado a tal grado, que has agotado tu día de gracia, no hay más, ven, tú has sido tan malo al grado, que no te perdonará, yo dije, yo no creo eso, yo simplemente no lo puedo creer, yo creo que él me hablará, yo dije, señor, yo no sé, si cometí un error, si yo no puse mis manos bien, o lo que sea, usted, usted perdóneme por eso, pero yo quiero hablar con usted, yo dije, yo soy el bribón más bajo del mundo, yo dije, yo he hecho todas estas cosas, y yo he oído de usted, y todo, continué hablando de esa manera, y cuando menos pensé, mientras estaba hablando, atravesando el cuarto, venía una lucesita, y se fue al lado de la pared, y formó una cruz de luz, esa luz, y empezó a hablar en un idioma, yo nunca, nunca había escuchado, de tal cosa, como hablar en lenguas, ni siquiera había leído la biblia, yo estaba buscando, Santiago 514, en Génesis, yo estaba mirando ahí arriba, y vi esa luz, y estaba hablando, en algún tipo de idioma, luego se fue, y yo dije, señor, yo dije, yo, yo, yo no sé nada acerca, de esta vida cristiana, yo dije, si, si ese era, usted, el que me estaba hablando, yo no puedo entender su idioma, señor, pero si usted hablara, si usted no puede, hablar mi idioma, y yo, yo no puedo entender el suyo, pero entendámonos, en uno al otro, de esta manera, si usted regresa ahí, otra vez, eso será una señal, entre usted y yo, que usted me perdona, allí estaba otra vez, oh, hablando de un día B, yo tuve uno, sí, un verdadero día B, ahí estaba otra vez, hablando de la misma manera, y yo tuve un día B, oh, qué cosa, y desde entonces, cuando él puso la palabra en mi mano, yo he peleado, para ganar el premio, para navegar, por mares sangrientos, todos hemos alcanzado una victoria, hemos peleado, hasta obtener muchas victorias, y una gran victoria, viene ya muy pronto, al doblar la esquina, nuestro completo día B, pronto será, cuando el Hijo de Dios, aparecerá en los cielos, y clamará, con la voz de Arcángel, y él vendrá otra vez, y las tumbas se abrirán, y los muertos saldrán, yo creo que ustedes tocan, mis cintas aquí, de la visión que acabo de tener, o una traslación, o la que haya sido, en el cuarto, y fui allá arriba, y vi a esa gente, al igual que los vi a ustedes, con esta Biblia abierta aquí, delante de mí, y Dios sabe que es la verdad, ahí estaban jóvenes, de igual manera, e igual, como todos ustedes, han estado en las reuniones, y se dan cuenta, de esas visiones, han visto ustedes una fallar, no señor, hace poco, él me envió aquí, debido a una, me dijo que sucedió, todos ustedes, todos ustedes saben al respecto, sucedió exactamente, ahí estaba, exactamente, nunca falla, y les digo a ustedes, como un grupito cristiano, sentado aquí, esta mañana, aférrense, a la mano inmutable, de Dios, ustedes han tenido, una victoria temporal, pero viene un verdadero día, ve completamente, cuando Jesús venga, y si tocará la trompeta, los muertos en Cristo, resucitarán, y si ustedes, no tienen esa esperanza, dentro de ustedes, no permitan, que pase, este día, sin obtenerla, escuché un pequeño comentario, hace un tiempo, que me gustaría repetir, provino de, yo creo que fue, Billy Sandy, el que hizo el comentario, hubo un joven, que había cometido un crimen, yo no sé, si ustedes lo han escuchado, alguna vez o no, él había cometido un crimen, ellos lo habían puesto, en la cárcel, iba a ser, él estaba allí, y así que él tuvo un juicio, y el juez dijo, y el jurado salió, ellos dijeron, hemos hallado al joven, culpable del crimen, y nosotros, el jurado, dijeron, pedimos por su vida, y el juez dijo, yo, yo te sentencio, a morir colgado, en una soga, hasta que tu vida, mortal termine, y Dios tenga misericordia, de tu alma, y el joven, fue llevado a la cárcel, y puesto en la cárcel, de más adentro, y que él se tendría, que quedar allí, hasta el tiempo, que él había de morir, y los amigos, fueron al juez, y dijeron, juez, nosotros lo ayudamos, para que fuera elegido, en la ciudad, por favor, por favor, no permita, que ese joven, muera de esa manera, acabo de venir de Texas, de otro, algo semejante, un joven, y una joven, y Dios les perdonó sus vidas, los iban a ejecutar, como tres, o cuatro días, después de eso, creo que todos ustedes, leyeron el periódico, ustedes que estuvieron conmigo allá, que ellos perdonaron sus vidas, así que ellos suplicaron, y suplicaron, y suplicaron, la gente, que él no lo hiciera, así que, después de un tiempo, el gobernador del estado, la madre, por fuera de la puerta, un día, se postró a la puerta, así, y clamó para que la dejaran entrar, y por fin, el hombre entró, dijo, gobernador, la madre de ese joven, está, está allá afuera, ella lo quiere ver, y el gobernador dijo, pásela, y la mujer en humildad, se arrastró sobre sus manos, y pies, hasta llegar al gobernador, y se agarró de sus zapatos, y dijo, señor, ese es mi hijo, no lo mate, no lo mate, él es el único que tengo, no lo mate, dijo, él no quiso hacer eso, solo dele cadena perpetua, pero no le quite su vida al gobernador, el gobernador dijo, bien, iría allá a verlo, dijo, muy bien, así que el gobernador fue allá, a la sección en donde él estaba, y entraron, el joven quería ser arrogante, dijo, tienes a alguien que quiere verte, y el gobernador entró, dijo, joven, me gustaría hablar contigo, él se puso muy arrogante, solo se quedó sentado, callado, no decía nada, él dijo, joven, quiero que me respondas, yo quiero hablar contigo, el joven actuó como si él, ni siquiera lo hubiera oído, y él dijo, joven, yo te puedo ayudar si me permites, él contestó, fuera de aquí, yo no quiero oír nada, de lo que tú tienes que decir, él dijo, bueno, hijo, él contestó, cállate, ¿qué no ves que estoy nervioso? Yo no quiero oír, ni una palabra, de lo que tú vas a decir, él dijo, bueno, yo vine, él dijo, fuera de esta celda, así que, él se salió, ellos cerraron las puertas, así que cuando él venía regresando, el hombre, el policía, que estaba en la puerta, de esa sección, dijo, tú eres la persona más insensata, él dijo, ¿quién eres el loco de todas maneras? Él dijo, es el gobernador del estado, él dijo, no, no el gobernador, el único hombre, que me puede perdonar, y yo lo eché fuera de mi celda, el único hombre, que puede firmar mi perdón, y yo lo eché, fuera de la celda, y al salir, el gobernador dijo, él hizo su elección, así que, la última cosa, que el joven dijo, cuando ellos pusieron la capucha negra, sobre su rostro, para colgarlo, cuando apretaron la soga, le pusieron la capucha encima, dijo, piénsenlo, el gobernador, estuvo en mi celda, y me hubiera perdonado, si yo no lo hubiera echado fuera, ¿cómo sabemos esta mañana, que el gobernador, no está parado junto, a nuestra celda, esta mañana, no lo rechacen, si ustedes nunca han recibido, el perdón de parte de él, no solo el gobernador, sino el rey, el único, que los puede perdonar, puede que él esté parado, en esa pequeña celda, en la que ustedes, han estado viviendo, por mucho tiempo, porque simplemente, no le permiten entrar, si no lo han hecho, si no lo han hecho, si no se han rendido, completamente a él, algún día, se darán cuenta, de que esta manera humilde, que ustedes pudieran pensar, que es solo un montón de tonterías, un montón de gente, que no sabe, de lo que está hablando, ustedes se darán cuenta, de que el gobernador, está aquí esta mañana, si tienen necesidad, si están, en una pequeña celda, de enfermedad, de la que ustedes, no pueden salir, el gobernador, está aquí, el gobernador del mundo, él es justo, y él lo sacará, él vino, él firmó su perdón, él solamente, se lo quiere dar a ustedes, esta mañana, no lo rechacen, inclinémonos, los rostros, por un minuto, si ustedes quieren, una verdadera victoria, en estos momentos, con sus rostros inclinados, por qué no se rinden, y permiten, que el gobernador, del estado, permiten, que el gobernador, firme su perdón, esta mañana, él está listo, para sacarlos, sacarlos, del pecado, sacarlos, de la incredulidad, sacarlos, de la enfermedad, sacarlos, de todo lo que ustedes quieran, hagan eso, mientras oramos, ahora, ustedes oren, a su propia manera, ustedes hablen con él, el director de la cárcel, podría haber hablado, con el gobernador, eso no hubiera logrado nada, el joven, tenía que hablar, con el gobernador, ustedes tienen que hablar, con el gobernador, si ustedes están enfermos, hablen con él, si ustedes han pecado, y hecho el mal, hablen con él, él tiene perdón, para ustedes, Padre Celestial, estamos, agradecidos, y yo Señor, estoy, tan endeudado contigo, no hay manera, que yo pudiera haber pagado, alguna vez, la deuda de mi pecado, un día yo estaba en una celda, porque nací, en esa celda, yo sabía lo que, lo que significaba la libertad, y el precio era tan grande, que no podía pagarla, pero estoy, tan contento, que el día que tú visitaste mi celda, yo lo reconocí, que era, el único que podía perdonar, de la única manera, que yo podía ser libre, alguna vez, y tener victoria, una victoria completa, era aceptar el perdón, que tú habías firmado, para mí, y hoy, yo soy libre, yo estoy tan contento, Señor, voy visitando, cárcel tras cárcel, desde aquellos, que tienen problemas, matrimoniales, aquellos, que están enfermos, y con fiebre, aquellos, que están enfermos, y en la cárcel, aquellos, que son pecadores, y están en la cárcel, de aquellos, que están confusos, y en duda, y en la cárcel, yo voy de celda, en celda, diciéndoles, que el gobernador, viene perdonando, a cada uno, sacando a cada uno, Padre, tú conoces, el corazón, de la gente, aquí hoy, que este sea, un día B, un día B completo, que este sea, un día, que cuando cada uno, Señor, hoy, reciba la victoria, concédelo, Señor, que cada persona, enferma, que está, en este edificio, hoy, sea sanada, que esta parte, de atrás del desierto, sea un tiempo, en que la voz de Dios, hable por medio, del fuego ardiente, de la fe, oh Dios, ese pequeño fuego, de fe, ardiendo allí, esa pequeña esperanza, que está ardiendo, que la voz de Dios, hable por medio, de eso, a cada prisionero, esta mañana, y diga, yo he venido, hoy para liberarte, si hubiera un jovencito, o una jovencita, hombre, o mujer aquí, Señor, que no te conoce, como su Salvador, que esa vocecita, hable, esa pequeña fe, una voz, hablando ahora, y diciendo, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Él es, todo lo que ellos dicen, que Él es, y Señor, permite que esa pequeña fe, los haga libres, ahora mismo, concédelos Señor, bendícelos, bendice aquí, al hermano Isaacson, Señor, amamos a este joven, y su esposa, sus hijitos, bendícelos, y le cita, oh Dios, pues estamos tan contentos, por ellos, estamos tan contentos, de ver que tienen aquí, un techo, sobre sus cabezas, y un lugar aquí, tú eres tan bueno, con ellos Señor, y estamos tan agradecidos, contigo, que ellos siempre permanezcan, humildes y dulces, en la presencia de Dios, bendice, a este forastero, entre nosotros, bendice, a los visitantes Señor, pedimos, que tú seas con ellos, y si ellos nunca han recibido, esta victoria completa, al grado que puedan decir, amén, a toda palabra, que Dios habla, entonces Señor, que su fe, esta mañana, que ellos tienen en ti, acentúe, toda palabra, con un amén, con sede de los Señor, bendícenos a todos, libra, a los enfermos, y a los afligidos, date gloria a ti mismo, y querido Dios, que no nos preocupemos, después de esto, y recordemos, que estas pruebas, y cosas que vienen, sobre nosotros, solo vienen, porque Dios nos ama, Él nos las da, porque Él tiene confianza, en nosotros, Él cree, que nosotros, que nosotros, tenemos fe y amor, por Él, que seremos capaces, de vencer, Él se encargará, de eso, y que no nos preocupemos, y nos turbemos, al respecto, que simplemente, vayamos allí, y hablemos la palabra, y sigamos adelante, los mares se abrirán, los días B vendrán, con sede de los Señor, y que este sea, uno de los más grandes, días B de nuestras vidas, bendícenos, hasta que nos volvamos, a reunir, en el nombre de Jesucristo, amén. Yo quiero, decir esto, justo antes, que me tenga que ir, tengo, una hora y media, ahora, para llegar a Tucson, es un viajecito, bastante largo, pero quiero decir esto, que realmente, disfruté, el haber estado aquí, y sentir, esta, esta fe, que tienen ustedes, nunca, se aparten de ella, eso, permita, que ese fueguito, continúe ardiendo, y ardiendo, y recuerden, Dios habla, en esos fueguitos, hermano, Isaacson, yo, yo simplemente, no sé, cómo expresarlo, cuán agradecido, que usted, haya podido, venir aquí, y, y mantener el, el grupo unido, que Dios, mi hermano, siempre, le dé fuerzas, para continuar, y para ustedes, que vienen a escuchar, que Dios siempre, les conceda fuerza, fuerza divina, para que continúen, ahora, si, supongo, que ustedes tienen, una pequeña manera formal, de despedir, en unos momentos, a la manera, del hermano Isaacson, le entregaré, el servicio a él, si hay alguno, de ustedes aquí, que ha, que ha estado estudiando, acerca del bautismo, en agua, en nombre de Jesucristo, en lugar, de los títulos, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro pastorcito, aquí, está aquí listo, estará contento, de hacer eso, de bautizarlos, si hay algunos problemas, en su corazón, y les gustaría, que él orara con ustedes, hasta resolverlo, él está aquí, para hacerlo, y yo, a pronto, como lo conocí, y me, me encontré con él, y me senté con él, y demás, encontré un pequeño, espíritu de cristiano, fino, y tierno, en el hermanito, y, y estoy seguro, que Dios, escucha una oración así, un anciano, solía vivir, en nuestra región, llamado Hey, él era un gran anciano, él era un, cada vez que alguien, él era humilde, y tierno, pero algunos de ellos, pensaban que él solo, era un loco religioso, o algo así, pero ustedes saben, cuando alguien se enfermaba, le llamaban al anciano, papá Hey, para que viniera a orar, por ellos, entonces, al fin, él no era un loco, en absoluto, él simplemente, era un verdadero hombre, y ese soldado, anciano, un incrédulo, vivía, allá, en la cima del cielo, que tenía una granja, él era amigo de mi papá, mi padre bebía, me avergüenza decirlo, pero la verdad, es la verdad, ustedes saben, la Biblia es una cosa, que dice la verdad, ven, miren, nosotros tenemos un libro, llamado La Historia, dice que George Washington, nunca dijo una mentira, yo dudo eso, yo dudo eso, sí señor, yo soy, yo, yo, yo no, no creo eso, un niño puede venir, uno nace en pecado, formado en maldad, viene al mundo, hablando mentiras, dice la Biblia, así que yo, yo dudo, ese punto histórico, de George Washington, pero eso solo le relata, el lado bueno del hombre, la Biblia relata, los dos lados del hombre, Lot, fue un buen hombre, allá en Sodoma, los pecados de la ciudad, afligían su alma justa, pero no obstante, ella no falló, en relatar, que él vivió, con su propia hija, y tuvo un hijo, ven, ella relata, los dos lados de eso, así que nosotros, debemos relatar, los dos lados, mi padre, cuando tomaba, se juntaba, con este incrédulo, y él se reía, de este anciano, él siempre le estaba, haciendo burla, el anciano, Papa Hey, como lo llamábamos, Papa Hey, con un arito de cabello, él era un predicador antiguo, y ellos querían, que lloviera un día, sus cultivos, se estaban abrazando, y ellos iban, a una iglesita, no más grande que esta, llamada, el pequeño reino, de la Sarigüeya, allá en Kentucky, y cuando fueron allá, ellos dicen, que él dijo, el anciano, Papa Hey, tenía un dicho, que él decía, amado, bendice mi alma, un hombrecito humilde, que abalgaba un caballo viejo, un predicador antiguo de ruta, y le pagaban tal vez, con una canasta de calabazas secas, ustedes saben, y cualquier cosa que ellos tenían, ustedes saben, y algo de grasa, o alguna cosa, porque ustedes saben, de esa manera, le pagaron los predicadores antiguos de ruta, muchos de ustedes aquí, recuerdan los antiguos predicadores, de la ruta del este, y un día, los cultivos estaban abrazando, y el anciano, Papa Hey, dijo, bueno, amado, bendice mi alma, después de haber tenido, un pequeño servicio como este, dijo, si alguno de ustedes, quiere quedarse llorar, para que llueva, para que Dios preserve sus cultivos, dijo él, quédese conmigo, y todo el día, se quedó con él, mi papá, afuera fue allá, solo un jovencito, quitó la silla de montar de su caballo, la puso, la puso debajo de la iglesia, porque él sabía que iba a llover, y ese anciano, se hincó en el altar, él ni siquiera se levantó, de estar arrodillado, dijo que como una hora, después de eso, él escuchó un ruido, él miró alrededor, una nube negra, venía cruzando el cerro, ahí estaba, ven, es incrédulo, entre los amigos de mi papá, que le hacía burla al anciano, predicador, cuando él murió, ellos lo tuvieron que sujetar a la cama, él se enfermó de fiebre, tifoidea, muchos de ustedes aquí, probablemente no sabrían, lo que era eso, o es una cosa terrible, y él peleó contra diablos, por horas y horas, por tres o cuatro días, él decía, Charlie, Charlie, ese era mi padre, él decía, no lo dejes que me agarre, no lo dejes que me agarre, que no lo veas sentado, allí al lado de la cama, inmueve, en esas cadenas, no lo dejes que me ate con ellas, o él gritaba, y ellos lo sujetaron, cuatro o cinco hombres, lo sujetaron antes a la cama, ya que estaba a punto de morir, allá en Kentucky, tenían perchas a lo largo de la pared, en donde ellos colgaban su ropa, alguien ha visto una casa como esa, en donde ellos ponían perchas, y él tenía a su viejo impermeable colgado allí, él dijo, Charlie, hay una pinta de whisky en mi bolsillo, ve, dásela a mis hijos, y su esposa, una cristiana, allá en la cocina, lloraba preparando la cena, él dijo, yo no pudiera hacer eso, y ellos lo sujetaron a la cama, hasta que murió, peleando, queriendo ahuyentar los diablos, cuando el anciano papá Hey, del que él se reía, cuando él estaba a punto de morir, como de ochenta y cinco, noventa años de edad, él se quedó dormido, y todos los hijos se reunieron, sus tataranietos, ya grandes, se acercaron a la cama, él se incorporó, él tenía barba blanca, ustedes saben, un arito de cabello blanco, alrededor de su cabeza, porque la parte de arriba de su cabeza, estaba calva, movió su barba, dijo, amado, bendice mi alma, dijo, todos ustedes pensaron, que el anciano papá Hey, estaba muerto, que no, dijo él, bueno, yo no puedo morir, dijo, yo morí hace años, dijo, yo simplemente estoy yendo a encontrarme con el Señor Jesús, él dijo, hoy es tan grande, dijo, todos ustedes mis hijos, reúnanse alrededor de la cama, él tomó desde el mayor hasta el menor de la mano, y los bendijo, entonces él les dijo a sus dos muchachos mayores, dijo, incorpórenme, y ellos lo incorporaron en la cama, él no podía mantener su mano levantada, él estaba muy débil, él le dijo a su otro muchacho, dijo, levanta mi mano, él levantó sus manos de esta manera, él dijo, día feliz, día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados, él me enseñó cómo velar y orar, y vivir regocijándome cada día, él inclinó su rostro y partió, bueno, nosotros tenemos que llegar a uno de esos momentos finales, estoy contento que ustedes tienen a un hombrecito humilde como este entre ustedes, en quien ustedes tienen confianza, crean en él, y Dios obrará milagros para ustedes y entre ustedes, y yo le quiero pedir a esta iglesina algo para mí, oren por mí, lo harán, y yo soy uno de sus hermanos también, no estoy con ustedes todo el tiempo, quisiera estar, ustedes reciben las cintas y cosas aquí, y estoy aquí en un gran campo de batalla, este suelo es uno de los puestos de avanzada, en donde estamos esperando la venida del Señor, oren por mí, porque realmente necesito sus oraciones, yo dependo de ellas muchas veces, cuando llego a lugares dificultosos, especialmente en los campos extranjeros, y hay curanderos y todo, miles de miles, parados allí, retándolo a uno, y uno sale allí solo, oh, es mejor que uno sepa de lo que está hablando, oh, qué cosa, cuando ellos pueden hacer cualquier cosa, ellos pueden imitar casi todo lo que Dios tiene, ellos pueden, al igual que Hanes y Jambres, ellos pueden imitar todo lo que Dios tiene aquí, entonces recordaré, pensaré en un grupito fiel, que ahora del día es, allá en la parte de atrás del desierto, allá lejos, en un lugar llamado Sierra Vista, ven, una pequeña reunión de oración se está llevando a cabo, como a esta hora, ven, allá lejos, del otro lado de la montaña, allá en aquel campo de vacas, en algún lugar así, ellos están orando, entonces yo salgo, digo, yo estoy cubierto con oración, Satanás, tú no puedes hacerme nada, yo vengo en el nombre del Señor Jesús, ven ustedes, algo sucede, ustedes oren por mí, harán ustedes eso, todos ustedes, amén, hermano Isaacson, ven aquí, ustedes saben, me gustaría, quedarme aquí, e ir a casa con cada uno de ustedes, y almorzar, me tomaría mucho tiempo, y yo sé que ustedes hombres creen que tienen la mejor cocinera del mundo, no lo dudo que ustedes la tengan, ven, y de verdad me gustaría hacer eso, pero yo, yo no puedo hacerlo hoy, todos ustedes entiendan eso, que no, ustedes, ustedes entienden que yo no puedo hacerlo en este momento, estoy en una tensión tremenda aquí, en este tiempo presente, yo quiero venir y tener un pequeño compañerismo con usted, yo quiero regresar otra vez también, regresar y estar con ustedes, yo los bendiga, ahora hermano Isaacson, tome este lugar, y haga lo que el Señor quiera, que usted haga, miren, si hay alguno de ustedes, que le gustaría venir aquí, que nunca se ha rendido a Jesucristo, y usted quisiera venir aquí, pararse aquí esta mañana, a un lado de este púlpito, en donde el hermano Isaacson, y yo estamos parados, y quisiera que suele por usted, y quisiera que nosotros pidamos que Dios los salve, quisiera venir en este momento, y usted, usted tendrá una victoria completa hoy, si usted, si hay alguno de ustedes, que se ha descarriado, y se ha apartado de Dios, y no sabe, no sabe, usted ha perdido ese compañerismo, como esa jovencita noche, o las tinieblas se acumulan, cuando uno se aparta de Dios, uno está en un camino fangoso, de seguro va a perder, y si usted no tiene esa victoria, que debería tener, no quisiera venir usted también, esta es una victoria completa, este pudiera ser un día, ve para usted, sobre todas las cosas del mundo, ustedes dicen, yo he tenido tantas pruebas, hermano Brano, yo simplemente, he sido arrastrado, de una parte a otra, que no acabo de decirles, que eso es Dios, porque él confió en ustedes, ustedes no le fallarán a él, verdad, es posible que han caído, es posible que han cometido un error, pero ustedes no le fallarán a él, verdad, ustedes se levantarán otra vez, como un verdadero soldado, empuñarán, la espada, y seguirán adelante otra vez, estaríamos contentos de hacer eso, seguro, y si no, entonces el hermano Isaacson, continuará, hablándoles a ustedes, si ustedes me disculpan, me voy a ir para regresar a Tucson, regresaré para verlos otra vez, si es la voluntad del Señor, yo los bendiga, orarán por mí, recuerden, un vencedor completo, y centren su enfoque en Jesucristo, él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, y algún día, mirando con sus ojos centrados, él vendrá del cielo, como es de mando, como es de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán, y estos cuerpos mortales, se vestirán de inmortalidad, y nos iremos a estar con él para siempre, hasta entonces, velen y oren, Dios los bendiga, amén, Dios los bendiga hermano, Dios los bendiga hermano, Gracias.